Gracias. La verdad es que esto está dando la explicación. Yo recién estaba programado para hacer solamente por streaming y a última hora pudimos invitarlos a este local. Bien, y para empezar, muy corto, yo quiero dar una ligera reseña, una corta reseña de lo que es la Biblioteca de Alejandría, que es la organizadora de este evento de hoy día. La Biblioteca de Alejandría, voy a leer unos principios fundamentales que tenemos nosotros. Esta es una iniciativa sin fines de lucro que propone ser un lugar de encuentro para intercambiar pensamientos e ideas respecto de temas relacionados con el arte, la ciencia y la sociedad. Sus integrantes están invitados a aportar sus ideas y reflexiones en estos ámbitos a través de distintos medios, ya sean digitales o físicos. Estos aportes pueden contener ideas, tesis, reflexiones u otras, las cuales serán recibidas y derivadas a distintos canales. Esta organización se propone ser un lugar de encuentro pluralista donde se promuevan discusiones en un entorno cultural, las que sean un aporte que surjan espontáneamente en el cual cada integrante puede proponer su concepción de manera libre y sin restricciones. Este es, quiero explicar, este es el primer encuentro que hemos planificado este año. Esto nació hace poco tiempo atrás, por la iniciativa primero de Mauricio Castillo, que está presente acá y yo lo he apoyado. Y estamos programando a hacer a futuro distintos encuentros en distintos temas. Pero hoy día hemos querido reunirnos a conversar sobre este tema que es de tan vital importancia para el país, para Chile, y que va a tener lugar en menos de diez días más. Por lo tanto, tuvimos que apurarnos, todo ha salido muy rápido, pero creo y espero que tengamos un éxito y una buena concurrencia, a lo menos a través del ciberespacio, como dicen algunos. Así que muchas gracias, yo les dejo a usted Mauricio Castillo, que va a hacer la presentación de los, de los, con los penesitas de hoy día, de los expositores, y para después desarrollar los temas que vengan. Gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Agradecimiento al Colegio Ingeniero que nos permitió organizar este encuentro acá en el auditorio. También agradecimiento a todos los que están conectados y pudieron asistir, y principalmente a los gentiles y generosos panelistas que accedieron a participar con nosotros. La verdad que quizás lo que va a ocurrir el 4 de septiembre próximo es lo más relevante en los últimos 30 años, y será lo más relevante para Chile en los próximos 30 o 40 años. De modo que la Biblioteca Alejandría no podía quedar fuera de una reflexión profunda en estos temas, y para ello hemos invitado a que compartan con nosotros su experiencia, su conocimiento y su dilatada carrera profesional en distintos ámbitos a los panelistas que vamos a conversar. Este encuentro tiene como objetivo escuchar y compartir distintas visiones acerca del proceso constituyente en Chile, desde una mirada nacional, como también escuchar algunas experiencias ocurridas en América Latina. Para lo anterior, contaremos con la participación de importantes personeros chilenos y extranjeros que han desempeñado relevantes posiciones en algunos gobiernos, en el poder legislativo, en la política o en la academia. Será un diálogo fraterno, abierto y de respeto, el cual sin duda contribuirá al discernimiento libre e informado que todos deseamos realizar para ejercer en forma responsable nuestra obligación de sufragar en el plebiscito de salida a celebrarse el próximo 4 de septiembre. El encuentro está organizado de modo que los panelistas puedan exponer en un lapso de 15 minutos sus principales ideas y contribuciones que quieren darnos, para que después de ello hayan también 15 minutos de consultas a través de streaming o consultas acá en el auditorio, y posteriormente vamos a entregar algunos libros a cada presencial y a los que están en streaming, a solicitud de ellos, podríamos enviarles el link para que descarguen el libro que uno de los panelistas acaba de emitir. Así que vamos a iniciar este encuentro presentando al primer panelista, don Gonzalo Blumen, él es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en máster en economía de la Universidad Birmingham, ex ministro del interior, ex ministro secretario general de la república, director de Horizontal y una serie de cosas más, pero él me pidió que fuera breve en esta presentación de él, así que Gonzalo, aquí todo suyo para escuchar. Gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo y Sergio por la invitación a la biblioteca de Alejandría, que tiene una reminiscencia borgeana muy bonita, ¿no? Yo fui un fiel seguidor de Borges hace mucho tiempo y es un concepto bien interesante, ¿no? A propósito del momento en que estamos como país, digamos, en las discusiones que estamos viviendo y este acto tan trascendente que el plebiscito, que tiene que ver con la acumulación del conocimiento y el tiempo, el tiempo y el espacio, ¿no? Y las constituciones al final son un poco de eso, son una acumulación de conocimiento en el tiempo que se expresa finalmente en derechos, en instituciones, en reglas finalmente que nos regulan, que nos rigen, que nos ordenan y que permiten la convivencia democrática y social. Permiten hacerlo de forma ordenada y permiten producir las condiciones para que las sociedades puedan progresar o no, dependiendo del texto constitucional, ¿no? Y por eso me parece que es atingente el nombre, la convocatoria y el tema de la conversación. Entiendo que tenemos 15, 20 minutos. Voy a tratar de ser muy estricto en el tiempo. El título de la convocatoria es algo así como proceso constituyente en Chile y Latinoamérica. Yo más bien me voy a enfocar en Chile, por razones obvias. Sin embargo, el tema del constitucionalismo en América Latina también es interesante porque creo que su estudio permite extraer lecciones para lo que estamos viviendo ahora como país. Y yo no podría partir haciendo una presentación sobre este tema sin hacer un pequeño balance, ¿no? Un pequeño recuento de por qué estamos acá. Además, me siento en alguna medida responsable, ¿no? Por eso, además, le pedí a Marcelo que la presentación fuera breve porque casi todas las cosas que nombró son ex-algo, ex-ministro, ex-ex. Entonces, dentro de la historia, la historia importante hay que mirarla. En alguna etapa me tocó ser parte, digamos, de la génesis del proceso constitucional a través del acuerdo del 15 de noviembre. Y este proceso constituyente tiene una razón de ser que es muy precisa, ¿no? Que es muy concreta, que tiene que ver con la búsqueda de un camino para superar la que fue posiblemente y sigue siendo la más grave crisis que ha vivido nuestro país. Crisis social y política y de orden público, por cierto. En a lo menos medio siglo. Yo diría desde fines de los 60 y los 70, ¿no? Esa historia también es conocida. Y lo que se buscó precisamente fue crear un mecanismo institucional, democrático, reglado, para poder volver a, para reencauzar, digamos, esa crisis tan aguda y tan profunda, y darle una salida institucional y sobre todo una salida pacífica, una salida hacia adelante, por decirlo de alguna manera. Ese es el origen del proceso constituyente, eso es lo que se buscó. Y se buscó materializar a través de un proceso como la tecidia arreglado, con un plebiscito entrada, un plebiscito salida, con un quórum de dos tercios, con una serie de mecanismos que auguraban un devenir que uno podía proyectar que, que era auspicioso en su momento, ¿no? Con normas electorales equivalentes o similares a las que tenía la Cámara de Diputados, ¿no? Cosa que después fue alterada de forma sustantiva, con las distorsiones y resultados conocidos. Pero siempre con el propósito de mantener la plena vigencia del Estado de Derecho. Y eso es tremendamente importante, porque en el fondo, en este marco constituyente, hay algo que siempre se mantuvo presente y que fue, o que se ha buscado preservar, ¿no? Que es la vigencia del Estado de Derecho y de las instituciones del Estado y las instituciones democráticas. No hay que olvidar que cuando se materializó el Acuerdo de Noviembre, y es importante tenerlo presente, el país estaba prácticamente paralizado. por la violencia, por los conflictos, por la polarización, no había diálogo político, ¿no? Había una situación de tensión social feroz, ¿no? Y evidentemente no hemos superado nuestros problemas, los problemas siguen siendo complejos, pero el país al menos ha ido recobrando una dinámica que le permite ir resolviendo sus problemas por caminos distintos a los caminos de la violencia, ¿no? Del conflicto. Que sigue latente en todo caso, y por eso me parece que es súper importante tener presente esto, porque pase lo que pase el 4 de septiembre, esta historia continúa. Y creo que hay que apelar a ese mismo espíritu para buscar resolver los problemas que enfrenta Chile. Porque los problemas que enfrenta Chile son profundos, esta es una crisis de proporciones muy importante, similar en su profundidad a la de los 70, similar en su profundidad a la de 1925, y todas esas crisis terminaron muy mal. Por lo tanto, yo como primer mensaje quiero invitarlos a mantener ese espíritu de seguir remando, ¿no? De ser optimista, pese a que el pesimismo es lo que finalmente parece ser lo único sensato. Pero como decía Churchill, es verdad que el pesimismo, cuando uno piensa todos los problemas que tiene, debe ser la regla general, pero hay que ser optimista porque nada más tiene sentido. Entonces, a puertas, digamos, de un momento tan definitorio y tan complejo, pase lo que pase, vamos a tener que seguir remando, vamos a tener que seguir luchando y vamos a tener que seguir viviendo juntos. Y es muy importante, por lo tanto, entender eso e intentar que ese espíritu predomine y sea el mayoritario. Ahora, dicho todo lo anterior, si uno hace una evaluación, yo me he abstenido de dar entrevistas o de estar en foros, digamos, para dar una evaluación respecto a lo que, a mi juicio, ha sido el proceso constituyente. Si uno hace una evaluación profunda, sin duda este proceso ha sido muy frustrante. Y, por lo menos a mí en lo personal, quizá el momento mayor frustración se produjo, no solo cuando fui derrotado como candidato constituyente, yo intenté estar en la convención, fui candidato, fue una campaña difícil, pero le puse el hombro. Pero más que la derrota, lejos lo que más me dolió fue la instalación de la convención y la forma en cómo partió en forma tan violenta, en forma tan agresiva, impidiendo la entonación del himno nacional por parte de la orquesta juvenil, lo que permitía augurar que lo que venía no iba a ser bueno. Y efectivamente creo que no fue bueno, creo que el proceso, el resultado, muy frustrante, muy frustrante, y es bastante doloroso para quienes tenemos convicciones en el diálogo democrático como forma de resolver los conflictos, de canalizar los conflictos que permanentemente se expresan en la sociedad. Y por eso yo creo que hay bastante consenso en calificar este proceso como una oportunidad perdida, lamentablemente, porque de haber resultado bien, hubiera sido una experiencia extraordinaria, no solo para Chile, sino para poder también mostrar al mundo cómo los países pueden resolver sus diferencias por más profundas que sean, de manera civilizada, pacífica y democrática. Y por qué creo que esta es una oportunidad perdida y es una experiencia que ha sido muy frustrante, yo creo que quizá el elemento concreto que más lo refleja es la enorme diferencia que hay entre lo que ocurrió en el plebiscito de entrada y lo que va a pasar en el plebiscito de salida. El 80% que apoyó este proceso constituyente, que evidentemente no era un 80% de izquierda, ni mucho menos de esa izquierda radicalizada a la convención, era una mayoría amplia y transversal, esa mayoría amplia y transversal se evaporó. Y pase lo que pase, sabemos que el país, después del plebiscito del 4 de septiembre, va a estar partido prácticamente en mitades iguales, ¿no? Con una mitad, yo espero que sea menos que una mitad, a favor de la propuesta de la convención y otra mitad, yo espero que sea más que la mitad, en contra. Y eso es malo, es negativo, porque lo que finalmente va a significar es que el país va a mantener alto grado de polarización por un buen tiempo y pase lo que pase, este texto constitucional no logró ser la casa de todos y después del proceso constituyente estamos más divididos, estamos más polarizados y estamos más conflictuados. Estamos ciertamente mejor que lo que estábamos el 14 de noviembre, pero Chile aún está lejos de superar sus dificultades y cumplir el propósito del proceso constituyente. Por lo tanto, esta crisis va a seguir, se va a mantener y no se logró el propósito de encauzar, digamos, y canalizar a través de una nueva constitución la profunda crisis y la profunda fractura que vivió Chile en octubre y noviembre del 2019, ¿no? Y en segundo lugar, desde un punto de vista más técnico-jurídico, si se quiere decir esta manera, la propuesta constitucional tiene, a mi juicio, en términos más generales, después voy a comentar algunas cosas más específicas, tiene problemas muy profundos. Quizá el primero de todo es que, más que una constitución, parece ser un programa de gobierno que una minoría que logró ser mayoría, una minoría radicalizada, que logró ser mayoría en la convención constitucional, busca imponer a través de esa mayoría circunstancial que tuvo la convención, ¿no? Y por eso el rechazo ha sido tan fuerte. Cuando partió la convención, el apoyo a la labor de la convención era muy alto, y esto fue paulatinamente descendiendo hasta alcanzar niveles muy bajos, digamos, producto que la gente se dio cuenta de que esto excedió absolutamente, no solo la racionalidad, sino también los límites que tiene que tener una propuesta constitucional. Yo no sé si ustedes han leído o han hecho el esfuerzo, porque hay que hacer un esfuerzo en realidad para leer el documento propuesto por la convención, es un catálogo de derechos e instituciones amplísimo, lleno de adjetivos de todo tipo, digamos, que va a ser muy difícil no solo implementar, sino que va a ser muy difícil hacer funcionar. Yo me imagino la interpretación que va a tener que ser el legislador y la interpretación que van a tener que hacer los jueces, si es que se llegase a aprobar este texto constitucional, va a ser un esfuerzo tremendamente árduo, ¿no? Porque se parece mucho más a un programa de gobierno. Y el problema de hacer que una constitución se parezca a un programa de gobierno y no que sea una constitución, que es un conjunto de reglas sobre derechos, deberes e instituciones, el problema que tiene eso es que también lo que hace es anular la importancia de la política. Si la política está para eso, la constitución es un marco y la política y la política y sus actos electorales finalmente permite que las mayorías se expresen y que se vayan materializando en función de lo que las mayorías van demandando a sus representantes, ¿no? Y lo que vamos a tener, digamos, es que vamos a tener una expresión de la política, si es que se apruebe este texto constitucional, que va a ser mucho más compleja porque el haber constitucionalizado gran parte de los temas y aspiraciones de esta minoría radicalizada que dominó la convención, va a ser que el debate político obviamente va a ser mucho más rígido, mucho menos fluido. Y lo tercero que me parece a mí que es extraordinariamente preocupante del resultado de la convención, es que desde un punto de vista institucional y político, este texto lo que hace al final, a mi juicio, es fragmentar en exceso al Estado y en segundo lugar debilitar los pesos y contrapesos fundamentales de las instituciones democráticas. Y eso yo lo encuentro extraordinariamente complejo porque al final del día lo que vamos a tener, si es que se aprueba el texto constitucional, es una institucionalidad política y democrática que a mi juicio va a ser mucho más capturable, va a ser mucho más permeable a las mayorías políticas circunstanciales y por lo tanto el texto constitucional va a ser mucho menos eficaz para sus propósitos. Porque al final del día, desde mi punto de vista, una constitución lo que tiene que hacer es fijar las reglas del juego, las reglas fundamentales, permitir que las mayorías políticas se expresen, pero sobre todo proteger a las minorías y que las mayorías no abusen de su poder ni arrasen de las minorías. Porque además nunca hay que olvidar que las mayorías pueden volverse minorías, ¿no? Y las minorías pueden volverse mayorías. Y me parece que en ese aspecto la propuesta constitucional evidentemente es un retroceso muy importante incluso respecto a lo que hay en la actual constitución. Algunas cosas puntuales. ¿Dónde veo yo que están los principales problemas de la propuesta constitucional? A mi juicio son seis, los voy a solamente enumerar para no profundizarlo. El primero, ya algo mencioné, ¿no? La fragmentación excesiva del Estado y de las instituciones políticas. La propuesta constitucional incorpora una serie de nuevas autonomías, algunas con poco o nulo control político, que a mi juicio es negativo, ¿no? Como las autonomías regionales, las autonomías locales, comunales, las autonomías indígenas, incluso algunas defensorías, como la defensoría del pueblo y la defensoría de la naturaleza, que pueden ser desde cierto punto pueden ser instituciones deseables, ¿no? Pero la falta de pesos, contrapesos y controles es preocupante. La defensoría, por ejemplo, de la naturaleza no tiene un mecanismo de remoción del defensor de la naturaleza. Eso es bastante... Una cosa es la autonomía y otra cosa es que no existan mecanismos de control político. Y en toda la institucionalidad, o en todos los diseños institucionales que sabemos que funcionan, la existencia contra peso es un elemento fundamental. En el caso de las instituciones con representantes políticos, el control político es el pueblo, ¿no? Cuando participan los actos electorales y vota. Y un buen gobernante reelecto y un mal gobernante pierde las elecciones, digamos. Pero cuando no hay elección popular, tienen que existir mecanismos de control. Y hay una excesiva proliferación de autonomías que va a hacer que la gobernabilidad y la forma del Estado se complejice, se atomice y se vuelva cada vez más compleja de manejar. Y eso obviamente va a ser negativo. Lo segundo, un empeoramiento, a mi juicio, importante del régimen político, o a lo menos una media perdida en mejorar el régimen político. Y ese es quizá el principal problema que yo le veo a la propuesta constitucional. Hoy día el problema que tenemos es que no existen los incentivos a la colaboración, a la gobernabilidad. Y si uno mira lo que ha pasado en los últimos años y en los últimos gobiernos, la fragmentación del sistema político, la polarización del sistema político, creo que ha contribuido enormemente a la enervación de la sociedad respecto a su representante. Y en buena medida explica, digamos, lo que nos ha pasado en el último tiempo. Hay un debilitamiento del Senado que es evidente. Yo creo que cambiar lo que funciona, se puede mejorar, pero cambiarlo en forma sustantiva sabiendo que funciona, que tiene 200 años de historia. Y desde donde han salido varios de los principales líderes políticos y los presidentes de la República de Chile. El Senado fue el lugar donde salió Fremontalba, del Senado salió Salvador Allende, del Senado salió Sebastián Piñera y varios otros. Y por lo tanto, a mí me parece que eso es delicado. El Senado, además, como dura ocho años y se renueva por parcialidades, hasta cierto punto, es un mecanismo estabilizador de las mayorías políticas que me parece importante. Junto con eso, se debilita fuertemente al Poder Ejecutivo, al presidente de la República. Y creo que se le entrega una cantidad de atribuciones y funciones a la Cámara, al Congreso, a los diputados y a la diputada, que les va a entregar una posibilidad muy fuerte de control político total. Y eso en términos democráticos me parece que es muy delicado. Además de atribuciones que van a debilitar la conducción gubernamental en Chile, como la posibilidad de presentar leyes con gasto, con gasto público, rompiendo la norma de la iniciativa exclusiva del gasto, el debilitamiento del veto presidencial. O sea, puesto de otra manera, si alguna fuerza política logra no solo conseguir el Ejecutivo, sino tener una mayoría simple en el Congreso de los diputados y las diputadas, el poder político que van a tener va a ser prácticamente incontrarrestable. Y eso, obviamente, es preocupante. En términos institucionales, en términos democráticos, en términos de protección de las libertades, es preocupante. Bueno, no me voy a referir mucho al deterioro de la constitución económica que uno podría recoger en los derechos económicos fundamentales, en el rol del Estado empresario, en todo lo que tiene que ver con la regulación de los recursos naturales, el agua, la minería, en fin. Obviamente es un retroceso también bien importante. Hay una suerte de desconfianza profunda a la acción de los privados en el texto constitucional que se impregna prácticamente en todas sus disposiciones. Y una sociedad que no progresa es una sociedad que solo se polariza. Y ahí la democracia es como una suerte de juego de suma cero, donde lo que unos ganan necesariamente es la pérdida del resto. Por lo tanto, ahí también hay un aspecto que me parece que es negativo. En materia de seguridad ciudadana y orden público es parecido. En todo lo que es la seguridad ciudadana y orden público, el texto destila entre la indiferencia y la desconfianza o abiertamente el desprecio. Y eso es como, es paradójico, ¿no? Porque el origen del constitucionalismo, de la teoría del Estado moderno, es precisamente la protección de la seguridad de las personas. El Estado moderno, en el siglo XVII, cuando lo conceptualizan Hobbes y Locke posteriormente, surge con el propósito sobre todo de proteger la seguridad de las personas. De no sufrir privaciones físicas, agresiones, la pérdida de la vida, la arbitrariedad de la acción de las instituciones y también de los particulares. Y si ustedes revisan el texto, hay muy pocas menciones. Una cosa que es increíble, por ejemplo, que lo ejemplifica, que entre las funciones del Jefe de Estado, el Presidente de la República, en la Constitución actual, una de las primeras funciones que le atribuye es la responsabilidad por la seguridad y el orden público, ¿no? Eso no está en el nuevo texto constitucional. O sea, no hay un responsable formal o al menos el Jefe de Estado no tiene una responsabilidad formal en la materia. Cuando debe ser su primera función, ¿no? No la única, evidentemente, pero debe ser su primera función. Además, bueno, se ha discutido mucho la supresión de los Estados de excepción constitucional, que son los mismos que hoy día el gobierno está recurriendo cada 15 días para proteger la frontera en el norte y también para proteger la macro zona sur de la delincuencia y el terrorismo. No hay ninguna mención a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Es casi un ninguneo, ¿no? Salvo una mención que introducen una disposición que me parece que es totalmente discutible, que es la posibilidad de acusar constitucionalmente al General Director de Carabineros. Cosa que además me parece innecesaria porque el control político sobre Carabineros lo tiene el Presidente de la República porque es un cargo de exclusiva confianza y el Presidente le puede pedir la renuncia cuando quiera, ¿no? Pero bueno, lo meten dentro de los sujetos acusables constitucionalmente y eso evidentemente me parece que arriesga la posibilidad de inhibir la función y el cargo o bien politizarla. Hay otras cosas, bueno, el sistema judicial también riesgo a captura política y la implementación. Yo no sé si han leído las normas transitorias. Hay cosas que son abiertamente antidemocráticas. Por ejemplo, la ley orgánica que crea el Consejo de la Magistratura, el Consejo de Justicia, hay una disposición que establece que, por ejemplo, hay un plazo para enviar y para aprobar esa ley y que en caso que no se apruebe, rige in actum la norma enviada por el Presidente de la República. Eso me parece, desde mi punto de vista, que es inconcebible en términos democráticos, ¿no? O por ejemplo, los cambios al sistema electoral. En caso de que no se aprueben las normas, las leyes que el Congreso tiene que legislar en la materia, se establece que el CERVEL, cuyo consejo es plural pero es político, ¿no? El CERVEL va a ser el que fije las normas, ¿no? Cuando eso evidentemente tiene que ser resuelto a nivel de legislatura. Obviamente no todo es negativo. Uno no puede decir y creo que sería injusto también decir, bueno, todas las disposiciones, esto en definitiva no tiene nada rescatable. Yo creo que no, yo creo que sí, hay cosas que son rescatables en el catálogo de derechos, hay cosas que son interesantes, nuevos derechos que se incorporan, el rol social que tiene que tener el Estado. Ahora, sin perjuicio que en ese frente también, a costa de debilitar algunos frentes que son importantes como el derecho a la salud y el derecho a la educación. Pero raya para la suma, y con esto termino, a mí me parece que es un texto que nos va a dejar más dividido, es un texto que fragmenta al Estado y a las instituciones del Estado arriesgando la gobernabilidad y la capacidad de producir estabilidad y progreso, y justicia e inclusión, que es un rol eminentemente estatal. Y adicionalmente lo anterior, finalmente, y llega a ser irónico, el texto en esta connotación tan programática, de alguna manera replica aquello que se le critica a la Constitución del 80, su fuerte contenido programático y el intento de imponer una mayoría circunstancial a través de la Constitución. Esto obviamente no se va a terminar el próximo domingo, eso espero que sea una buena noticia. Creo que la única forma de seguir adelante es manteniendo en alto el espíritu de diálogo, la disposición a resolver el tema constitucional, a zanjarlo en un plazo lo más breve posible, hacerlo en forma participativa, e intentar finalmente, ahora sí que sí, darnos una segunda oportunidad para zanjar este tema y volver a lo importante, a hacernos cargo de los problemas fundamentales de la gente en pensión, en salud, en seguridad. Pero me parece que esta es una valla que vamos a tener que saber saltar, y como la escuché a alguien la semana pasada, quizá era necesario tener esta experiencia frustrante, esta experiencia negativa, para que aprendiésemos, empezásemos a aprender a conversar. Porque finalmente de lo que se trata un proceso constituyente y escribir una constitución, es entender que nadie es dueño de la verdad, que tenemos que ser capaces de aceptar la legitimidad de todos los actores para poder encontrar puntos de vista en común, y que en definitiva la democracia es un proceso permanente de construcción que no parte de cero, que no se refunda, que no se resetea, que no se cambia con un control al suprimir, sino que parte de la base de todo lo que hemos sido como país, de nuestra historia, de lo que hemos aprendido, de los fracasos, y también de todos los anhelos y aspiraciones del futuro. Pero siempre, siempre, reconociendo que la legitimidad de todos los actores es válida, y que intentar imponer mayoría circunstanciales es un ejercicio que no solo es malo, sino que puede terminar siendo contraproducente para esas propias mayorías circunstanciales. Por lo tanto, lo que yo espero es que a partir del 5 de septiembre nos sentemos ahora sí que sí a intentar hacer una buena constitución, que no haya ningún espíritu de revancha, y que al final tengamos una casa de todos. Muchas gracias. Agradecemos a Gonzalo Blumel, que nos haya compartido su experiencia como protagonista de este proceso, pero además con una mirada amplia y serena, reflexiva, que nos invita al diálogo, y ojalá que todos podamos participar esta vez con nuestro aporte a partir del 5. Este encuentro tiene el propósito también de conocer experiencias constitucionales en Latinoamérica, y tenemos un siguiente panelista que está en Perú, su nombre es Francisco Belaunde, es abogado de la Universidad de Derecho París, magíster en Derecho Internacional y Europeo de la Universidad de Derecho París también, catedrático de la Universidad San Martín de Porras, científica del Sur y de San Ignacio Loyola, consultor legal de derecho civil, comercial, societario y laboral, ex-accesor del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Vamos a ver si la conexión nos funciona muy bien, y le damos la bienvenida y el agradecimiento a Francisco por compartir su conocimiento y experiencia. Muchas gracias. 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 Ahora sí me escucha bien, sí, me escucha, perfecto, bien, si me escuchan, bueno, repito lo que estaba diciendo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, y sobre todo a Sergio Contreras, mi amigo, que ya me invitó una vez hace unos años a una charla también en el Colegio de Ingenieros. Y bueno, mi intervención va a ser de unos 15 minutos, como le expliqué a Sergio, ahora estoy en clase con mis alumnos, así que ellos van a aprovechar un poco lo que voy a decir ahora, y después, bueno, voy a tener que retirarme para continuar con la clase acá. Voy a hacer básicamente algunos apuntes de contexto latinoamericano en que se está produciendo esta votación, se va a producir este referéndum en Chile respecto de esta propuesta constitucional. Y bueno, si uno se pone a ver un poco los antecedentes en América Latina, las últimas constituciones que se han dado un poco más con una vena, si se quiere, progresista en América Latina, está, por supuesto, la de Ecuador, ¿no?, de 2008, y también la de Bolivia, que fue aprobada en 2009. Estamos hablando ya hace bastantes años, ¿no? Acá en el Perú se está dando un debate, un poco en los mismos términos en que se dio en Chile, de alguna manera. Claro que en un contexto totalmente distinto, porque, claro, lo de Chile es una salida política que se ha encontrado a la explosión social que se vio en 2019. Entonces, este... Pero, por supuesto, la característica común es que en ambos casos son constituciones que fueron dadas durante regímenes, primero, regímenes autoritarios, dictaduras, ¿no? Y entonces, eso para muchos le considere, pues, una... le quita legitimidad a ambas constituciones, tanto la peruana como la chilena. Sin embargo, hay que decir también que en ambos casos las dos constituciones fueron reformadas de manera bastante profunda. O sea, que no son exactamente las constituciones que fueron dadas en su momento en ambos países, originalmente bajo regímenes autoritarios. Han habido cambios. En ambos países, efectivamente, son constituciones que le han dado mucho espacio al mercado, ¿no? Se habla de este... del rol bastante restringido para un Estado subsidiario que interviene solamente en aquellos casos en que el sector privado no lo hace. Esto es una característica esencial de ambas constituciones. Y hay mucha polémica, por cierto, ¿no? Bajo la constitución chilena, pues, Chile también ha tenido un crecimiento muy grande, económico, por supuesto. Y en el caso del Perú también, ¿no? El crecimiento del Perú ha sido explosivo también en los últimos, podemos decir, casi 30 años. Por supuesto, con altas y bajas, pero en fin, en general, un crecimiento muy fuerte. Entonces, hay esa típica... Pero entonces, hay ese debate, ¿no? Que, claro, como digo, como en el Perú no había una explosión social que, digamos, haya forzado finalmente a un cambio constitucional, a una nueva propuesta. Entonces, el debate se mantiene un poco en los márgenes. ¿No? Efectivamente, hay dos... Sobre todo, una fuerza de izquierda, la que lideraba la ex candidata presidencial de Nórica Verónica Mendoza, que inicialmente fue aliada de este gobierno, ya no lo es, que propone efectivamente un nuevo cambio constitucional. Y también, por cierto, el actual partido de gobierno, Perú Libre, que también en su, digamos, postulado inicial, pedía, también tenía el tema del cambio constitucional. Sin embargo, el presidente Castillo, por supuesto, una situación de absoluta debilidad, tuvo que, de alguna manera, postergar, ¿no?, esa pretensión. Ahora se está hablando un poco, además, en medio de una... en medio de una polarización política muy fuerte, se está hablando nuevamente de la posibilidad eventual de que haya una nueva constitución, una nueva constitución en el Perú. Y, claro, inspirándose, los que propugnan una constitución de este corte, se inspiran, antes, por cierto, de que saliera esta propuesta de Chile, evidentemente, en constituciones como la ecuatoriana, de Montecristi, y la constitución de Bolivia, de Evo Morales. Constituciones que le dan mucho espacio al... Bueno, primero, al Estado, mucho espacio de intervención estatal, y también unas constituciones que le dan mucho espacio al tema ambiental, al llamado buen vivir, este concepto, ¿no? En el caso de Bolivia, sí hay una... es explícitamente una constitución plurinacional, ¿no? Que es una... que efectivamente viene a ser una especie de novedad, ¿no? Y de alguna manera, en Chile, ahora, también se está pensando lo mismo, y los que proponen una nueva constitución en el Perú están pensando en algo similar. Ahora, llama la atención que hay este concepto, y por supuesto, de reivindicar las... lo que venían a ser las nacionalidades indias, cuando finalmente uno ve el comportamiento de los gobiernos que han llevado... que han, digamos, aumentado este cambio constitucional. Por ejemplo, sobre todo en materia ambiental, ¿no? Uno ve, por ejemplo, el comportamiento del gobierno de Evo Morales. Es un gobierno que, si bien reivindica, tiene un discurso ambientalista y reivindica el derecho de los pueblos originarios, sin embargo, es también un gobierno que basa su acción en gran parte en la actividad gasífera y petrolera. E incluso afectando zonas que son, en principio, zonas de reserva, zonas de reserva natural. Han habido conflictos en Bolivia, en particular en el TIPNIS, es una zona de reserva, donde el gobierno boliviano ha querido, a pesar de la posición de los pobladores locales, ha querido, este, ha querido, digamos, este, llevar a cabo, construir una carretera para empezar, incluso hubo una protesta muy fuerte, hace unos años que incluso llevó, que murieran muchas personas, algunos, no sé si eran 20 y tantas personas que murieron, y después también ha dicho que quiere explotar gas y petróleo en aquellas zonas consideradas, incluso reservas. Y en eso, por cierto, está chocando con, no solamente con la gente local, sino también con las ONGs, porque esa es otra característica de estos gobiernos, que tienen este discurso, que incluso los plasman en sus constituciones, pero después chocan con las ONGs, ¿no? Es curioso porque a veces son, pueden ser incluso más duros, que algunos gobiernos, podrían ser considerados de derecha, promercado, que también se quejan de las ONGs, pero parece que la molestia es mucho mayor en gobiernos que en principio están en la misma línea que estas ONGs ambientalistas, ¿no? Lo mismo ha pasado, y en Ecuador es muy significativo, ¿no? En Ecuador el gobierno de Rafael Correa, en un inicio, le dijo al mundo, ¿saben qué? Yo voy a dejar de explorar y explotar petróleo, a cambio de que ustedes me paguen el mundo como una especie de contribución al medio ambiente, el mundo pague a Ecuador lo que hubiera ganado en caso de explotar el petróleo, ¿no? Y claro, como no hubo prácticamente esa otra vez Alemania, que en algún momento pareció interesada, pero al final, claro, era una utopía y no se dio, el presidente Rafael Correa decidió, digamos, continuar y explorar más petróleo, porque evidentemente Ecuador depende, como sabemos, muchísimo de la explotación petrolera. y en ese sentido entró en conflicto con los grupos indígenas, ¿no? Sobre todo la Confederación de Nacionalidades Indígenas a CONAE de Ecuador, que es una organización muy poderosa, como saben, en Ecuador, que al comienzo había una especie de luna de mierda con el gobierno de Rafael Correa, sin embargo, el conflicto estalló cuando ya Correa decidió definitivamente iniciar la explotación petrolera, ya que no había encontrado su propuesta en la comunidad internacional. Y tan es así que incluso uno de los líderes de la CONAE fue arrestado. O sea, el conflicto fue abierto entre Rafael Correa y los indígenas, ¿no? Y como saben, los indígenas en Ecuador tienen una fuerza muy grande, política muy grande, tan es así que han llevado a cabo movilizaciones que incluso han llevado a presidentes a dimitir. De alguna manera diciéndolo coloquialmente se han tumbado presidentes en Ecuador. Es más, estuvieron a punto de hacerlo con el sucesor Rafael Correa, Lenín Moreno, ¿no? Que tuvo que retroceder en las medidas de eliminar los subsidios a la gasolina, por lo menos eliminarlos de manera brutal, porque después se los ha ido, los fue eliminando de a pocos, ¿no? De a pocos duele menos que haciéndolo brutalmente, ¿no? Y con este gobierno actual de Guillermo Lazo también ha habido una movilización muy importante y ha obligado al gobierno de Guillermo Lazo a instaurar una, una, este, digamos, un diálogo con el movimiento indígena. Entonces, es interesante cómo a pesar de esas constituciones, ¿no? De esta voluntad, ¿no? De, en principio, de estar en armonía con la naturaleza, según dice la constitución, de estar en armonía con los pueblos indígenas, pues al final la vocación podríamos llamar extractivista, por utilizar un término que utilizan ecologistas, es muy fuerte. Y claro, y en realidad no es sorprendente la medida que estos gobiernos, en la medida que no promueven la inversión extranjera, ¿no? De alguna manera no son pues gobiernos que, digamos, sean con normas amigables a la inversión extranjera, entonces, tienen que apoyarse muchísimo en la inversión pública, ¿no? Y entonces, para ellos es aún más importante precisamente la explotación de las materias primas, en este caso del gas y petróleo. Entonces, ellos dependen mucho más y por lo tanto están mucho más surgidos de eso y por lo tanto entran en conflicto aún incluso de manera más sacerba, si se quiere, que en otro caso de gobiernos, ¿no? Ahora, ese es un aspecto que quería destacar. El otro tema que me parece interesante es el tema de plurinacional y ese es un tema efectivamente bastante complicado, ¿no? Por lo demás, no solamente en América Latina, sino en el mundo en general, ¿no? Y yo estoy pensando en estos momentos en Francia, donde tienen en Córcega. En Córcega hay, es un pueblo que tiene su propio idioma, su propia cultura, bueno, es el pueblo más de Napoleón Bonaparte, por cierto, hay un movimiento independentista violento, ¿no? Que ahora de alguna manera ha decidido, hay una especie de tregua, ha renunciado a la violencia, pero que todavía está latente y hay un estatus diferente para Córcega con una mayor autonomía de la que existe en otras regiones de Francia. Ellos han pedido al gobierno francés, entre otras cosas, que se reconozca la nación Corsa, ¿no? Y el gobierno francés se ha negado y dicen que solamente hay una nación que es la francesa. Es verdad que Francia siempre ha sido un país centralista, ¿no? Eso viene incluso de la época de los Borbones, ¿no? Donde ahí se instauró un poco una especie de centralismo, pero también la república francesa es sumamente centralista, tan es así que las lenguas de varias regiones que salvaban fueron, digamos, no fueron promovidas, no se enseñaban en los colegios. Recién ahora, desde hace unos años en Francia, se están enseñando lenguas, esas lenguas antiguas que estaban a punto de desaparecer, ¿no? Digamos, es un poco el esquema jacobino, sumamente centralista, ¿no? Entonces, en Francia también es un tema polémico y sin duda esto va, digamos, pesa en las relaciones complicadas ahora entre Francia y los corzos sobre todo desde la muerte de un único sublidre en la cárcel, los sublidres del movimiento que estaba ahí por asesinato, ¿no? Que fue una parte del Frente Nacional de Liberación Corzo que fue asesionado en la cárcel y a raíz de eso pues han habido manifestaciones y entonces las relaciones entre corzos y el Estado francés se han pensionado. Pero también está el caso de España, España que tiene un régimen de absoluta autonomía para las regiones, ¿no? El sistema de autonomías que sin embargo no acepta la idea de que, por ejemplo, esta reivindicación de los partidos catalanes de que los catalanes sean considerados una nación, ¿no? Es más, en el caso de España no se admite no se admite ni siquiera hacer un referéndum por la independencia, la constitución española prohíbe hacer un referéndum independentista en cualquiera de las provincias, ¿no? Y se dice claramente hay una sola nación que es la española, no hay otras naciones. Por cierto, por supuesto, se admiten los demás pueblos y por lo tanto se les da perdón, se les da autonomía. Pero ahí también, ¿no? Ese tema de la nación no se admite. Entonces, es un tema que va en realidad y bueno, más allá, vemos en África, en Asia, una serie de reivindicaciones de ese tipo, ¿no? Lo que pasa es que en América Latina se ha llevado, digamos, se ha llevado, digamos, ha encontrado esas reivindicaciones, se ha encontrado una aplicación práctica, ¿no? A través de movimientos y que se plasma en algunas constituciones. Y se dice efectivamente que de lo que puede llevar a eso es una disgregación de los estados. Que por cierto, un americanista muy conocido francés que ya murió hace mucho tiempo, Riffado, había escrito efectivamente sobre ese riesgo, ¿no? Que los estados, nación, pudieran desaparecer bajo el impulso de estas reivindicaciones localistas, si se quiere, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que se está discutiendo en Chile para nosotros tiene mucho eco, ¿no? Tiene un eco particular porque efectivamente en el Perú tenemos una situación similar en cuanto a pueblos originarios, aunque es verdad que el Perú sí ha reconocido, ha tenido mucho mayor reconocimiento de los pueblos, los tanestas, así que incluso el quechua fue designado idioma oficial, ¿no? Este, y hay, en el canal del estado hay programas que son en quechua y en aymara, ¿no? Incluso casos, idiomas, lenguas de la, ¿cómo se llama? De la Amazonía. Entonces, en el Perú sí ha habido un mayor reconocimiento que en Chile a los pueblos originarios y también, por supuesto, somos parte de la, de esta convención de la OIT, ¿no? Creo que en la 169, sin mal recuerdo, que obliga a una consulta previa a los pueblos considerados indígenas que en donde están ubicados, podrían estar ubicados proyectos mineros, petróleos y gas, cifros. Entonces, en el Perú hay un mayor reconocimiento en, en varios temas, pero claro, ese discurso de la, de la plurinacional, nacionalidad, está presente, es más, Evo Morales impulsa esto, ha estado acá presente, se quiso llevar a cabo una reunión en el Cusco, que fue considerada como casi subversiva en el que, por la presión pública, no se llevó a cabo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo diría, el contexto en que se está dando este tema de la constitución en Chile, entiendo, sí, por las encuestas que en estos momentos el rechazo está arriba, ayer en mi programa Geomundo, del que Sergio conoce, tengo un programa en la televisión, entrevisté a un abogado mapuche, un señor Lautauro Lompón, que es hermano, que fue presidente de la Convención Constitucional, y él, claro, por supuesto, está a favor de la prueba, y además, en un contexto que ha sido efectivamente arrestado este líder violentista en Chile, ¿no? así que tenemos varios ecos acá, y como digo, acá vamos a seguir con bastante atención lo que vaya a pasar el 4 de septiembre ahí donde ustedes, y bueno, y también sabemos que creo que desde ambos lados del espectro político en Chile hay la conciencia que eventualmente gane quien gane, el debate constitucional no va a terminar, porque si gana el apruebo, ya se ha visto que hay varios temas complicados, y también sabemos que se ha modificado el parlamento chileno el umbral para poder modificar la constitución, ¿no? E igual, en caso de que gane el rechazo también, eventualmente, el debate constitucional no va a terminar. Entonces, bueno, vamos a estar al tanto, es un poco lo que quería comentarles un poco del contexto latinoamericano y también de la perpetuidad peruana de lo que está pasando allá en Chile. Muchas gracias. Si me permiten, como le dije a Sergio, me hubiera encantado después poder participar del debate y contestar preguntas, pero como le dije a Sergio, estoy en clase, mis alumnos creo que han aprovechado mi intervención también, pero no puedo, no puedo, me encantaría, tal vez al final, si me dicen que hay un espacio al final de la conferencia, me avisan, eventualmente podría intervenir para contestar algunas preguntas si fuera necesario. Pero, ¿por qué tanto tengo que tener? Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, no nos queda más que agradecer la gentileza y la generosidad de Fernando de interrumpir su cátedra para poder ayudarnos a tener más antecedentes respecto a lo que está pasando en Latinoamérica, en el mundo y mirando desde allá hacia Chile. Ahora, quiero dar la bienvenida a nuestro próximo panelista, el dueño de casa, don Fernando Echeverría, es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es actualmente el vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Chile, en donde estamos, es expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, ex intendente de la Región Metropolitana y también tiene un extenso currículum que me pidió que no lo mencionara para no alargarme, así que, gracias por ofrecernos su casa y estamos dispuestos a escuchar su experiencia, muchas gracias. Gracias por invitarme hoy día a este encuentro, la verdad que ha sido súper interesante, los expositores anteriores a mí me intimidan un poco porque en el fondo no soy un gran expositor y soy un ingeniero un poco cuadrado, así que es difícil de... Pero yo quería aprovechar la ocasión de contarles un poco qué hicimos nosotros con el Colegio de Ingenieros con el tema constitucional que quisimos hacer una contribución al debate y formamos una comisión ahí, el gran impulsor don Luis Valenzuela que está aquí presente que nos empujó a hacer esto y durante un año trabajamos, un poco más de un año trabajamos en esto y finalmente sacamos este texto que aprovecho de decir que está en venta aquí en el colegio, así que lo que se interese se lo pueden llevar después a la salida. Y voy a tratar de hacer un pequeño resumen de este texto que tiene 300 páginas, así que no, pero no se asusten, va a ser cortito. nosotros decidimos cooperar en cuatro, o sea, decidimos cooperar y no nos abrieron la puerta, la verdad que le mandamos este texto a los convencionales, le mandamos, pedimos audiencia, no nos dieron audiencia, no nos contestaron, ni siquiera nos agradecieron que lo hubiéramos mandado el texto, pero bueno, creemos que tal como hemos oído antes a los procesos anteriores, el proceso no está terminado, que va a seguir este proceso y nosotros decidimos opinar en cuatro temas relacionados con nuestra actividad. Uno, el desarrollo sustentable, el segundo, el medio ambiente, el tercero, minería, y el tercero, recursos hídricos. Estoy un poquito también, quería plantearles aquí, primero nosotros organizamos este texto de una manera de fijarnos en un contexto porque de esto se han dicho muchas cosas y tal como lo veíamos en la mañana que hicimos el lanzamiento del libro aquí, ayer veía la franja y salía el tema del agua y la verdad que el grado de ignorancia que hay en el sistema del agua y el grado de, no sé si no digo falsedades que hay, hacen que era importante que era un contexto. Después revisamos las constituciones que había habido en Chile del año 1830 a la fecha incluyó el proyecto de Michelle Bachelet, revisamos las constituciones de los países vecinos, de países relevantes, en el caso de la minería, por ejemplo, Australia, y revisamos lo que habían nominado distintos centros de estudio y finalmente hicimos unas proposiciones y terminada después la proposición de la convención constitucional hicimos una revisión del proyecto constitucional en estos cuatro temas y entiendo que hay muchos otros temas que opinar y que también influirían en nuestra actividad y entonces yo quisiera hacer hoy una pequeña resumen de lo que hicimos. En desarrollo sostenible primero constatamos que entre los años 90 y 2015 el país tuvo un crecimiento sostenido y que mejoró significativamente los indicadores del bienestar de la población, una disminución notable de la pobreza, un aumento del empleo, un mejor acceso a la educación en todos sus niveles, mejor en la salud, entre ellas las expectativas de vida, hoy en día Chile supera las expectativas de vida incluso a países como Estados Unidos, mejor en la provisión de bienes básicos como agua potable, saneamiento, vivienda, en ese periodo también las finanzas públicas se mantuvieron ordenadas, la inflación fue baja y estable y se benefició directamente el bolsillo de los chilenos, pero quedaron importantes deudas y eso hay que reconocerlo y debido a eso que estamos en el problema que estamos hoy día, no se produjo la inclusión esperada y quedó atrás parte de la población que no accedió a los beneficios del desarrollo. Y en los últimos años hay que reconocerlo también que el crecimiento se estancó y esto principalmente debido a la baja productividad de los factores, a la baja calidad en la educación y a la falta de reforma estructural. Si nos referimos al desarrollo sustentable, ¿qué es lo que dice el proyecto de nueva constitución? El principio de desarrollo sostenible estaría consagrado en ciertas normas, por ejemplo, el artículo 184 y 193 de establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico a la naturaleza. Pero este principio se verá menos cavado por una serie de normas que busca reconfigurar la relación de la sociedad con la naturaleza. Los artículos 103 y 119 sobre los derechos de la naturaleza son los que pueden ser tutelados ante los tribunales por cualquier persona sin límite alguno. Sumado a que el ejercicio del derecho a desarrollar cualquier actividad económica queda sujeto a ser compatible con la protección de la naturaleza en el artículo 80. En estas y otras normas se aprecia una visión ecocéntrica, un sistema de valores centrado en la naturaleza y no en el ser humano. Respecto a medio ambiente, también yo aprendí muchísimo con esta comisión la verdad que lo que ha hecho el país en medio ambiente ha sido notable. Ha habido una consolidación en los últimos 30 años de la institucionalidad y legislación ambiental y hoy día tenemos una legislación ambiental muy robusta. Mejoró, entre otras cosas y todos lo hemos podido observar, la calidad del aire en Santiago, especialmente Santiago mejoró ostensiblemente siendo que tenemos mucho más población, mucho más autos, mucho más de todo. En el agua potable, ya lo mencioné, tenemos casi 100% de cobertura en zonas urbanas y tratamiento de agua. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue el posicionamiento que tiene Chile en rankings internacionales de dos universidades que son bastante, muy prestigiosas. La Universidad de Cambridge es un ranking de sostenibilidad y Chile ocupa el lugar número 28 entre 84 países, siendo el primero de Latinoamérica y por sobre varios países desarrollados. Sorprendentemente estamos por sobre Estados Unidos y sobre Italia. En el ranking de la Universidad de Yale de performance ambiental, Chile ocupa el lugar 44 entre 180 países y nuevamente ocupa el primer lugar en Latinoamérica. Siempre tenemos desafíos en la cosa ambiental, claramente, tenemos que disminuir la contaminación ambiental en la zona sur de la localidad del sur, tenemos que mejorar la gestión del recurso hídrico para adecuarlo a la sequía, un manejo y explotación de recursos renovables para permitir superfederación y muchos otros que no los voy a saltar por ahora. Pero, ¿qué es lo que dice el proyecto de nueva constitución? Aquí está Marcelo que es especialista, así que por eso nos va a hablar mucho sobre el tema, pero yo creo que lo va a ampliar después. Dice, plantea el concepto de protección ambiental modifique el concepto de la constitución actual medio ambiente libre de contaminación, que es lo que dice la actual, a un nuevo concepto que sería un ambiente, a un ambiente sano y ecológicamente, a un nuevo concepto ambiente sano y ecológicamente equilibrado y ese concepto va a requerir un trabajo interpretativo importante desde el punto de vista legislativo y judicial y no menor. Los derechos de la naturaleza también nos preocupan muchísimo, si bien se trata de una finalidad loable, puede poner en riesgo el equilibrio de un desarrollo sostenible. Los ya mencionados artículos 80, 103 y 119 sobre la compatibilidad de la protección de la naturaleza y los derechos tutelarios. Preocupación por las generaciones futuras, educación ambiental, cambio climático, protección de la biodiversidad, todos ellos coinciden con el planteamiento que hicimos nosotros en el Colegio de Ingeniería. En recursos hídricos, quizás aquí el punto más crítico que encontramos nosotros en los temas que nosotros nos planteamos respecto y quería situarnos un poquito en el contexto porque de esto se ha hablado mucho y hay mucha ignorancia en el fondo. Claramente el agua es el componente indispensable en sistemas ambientales, sociales y económicos cuyas necesidades deben ser balanceadas para definir su utilización. El establecimiento de agua potable, tal como ya lo mencioné, llega al 99,9% de la población de zonas urbanas, sin embargo, todavía nos quedan alrededor de 700.000 personas en zonas rurales que no carecen de un adecuado abastecimiento. Pero la gestión del agua ha seguido un largo proceso en los últimos 200 años que incluye, entre otras cosas, 12.000 canales de regadío, 38 horas mayores de regulación, 50.000 campesiones subterráneas con un marco intencional muy complejo, con 350.000 usuarios de aguas superficiales y 50.000 usuarios de aguas subterráneas. Chile, obviamente, que en el tema hídrico es un país de contrastes. Tenemos una escasez hídrica desde la frontera norte hasta Santiago y al mismo tiempo tenemos zonas como Aysén que tienen una gran disponibilidad de agua que es una de las más altas del mundo. Tenemos también el problema del cambio climático del país que nos obliga a fortalecer los sistemas de gestión de agua. Entre los desafíos tenemos escasez y sequía, deficiente institucionalidad en la gestión de agua subterránea y cambio climático. ¿Qué es lo que dice el proyecto de nueva constitución sobre los recursos hídricos? Derecho humano al agua, protección de los recursos hídricos y participación de los usuarios en la gestión de la agua, en línea con lo que nosotros planteamos y con lo que es la actual legislación. Pero autorizaciones de uso de agua, la propuesta modifica los derechos de uso de agua por autorizaciones otorgadas por una agencia que no constituye en propiedad. En el informe del colegio concluyó que es esencial que se mantenga la posibilidad de sus usos particulares a través de un título que otorgue certeza a los usuarios que deben ejecutar inversiones para su aprovechamiento. La propuesta de la constitución tiene normas que van en directo perjuicio del mejor aprovechamiento en recursos. Autorizaciones de otorgamiento son incomerciables, autorizaciones obligarán al titular al uso que justificó el otorgamiento. Preocupante es la distribución transitoria respecto a la redistribución del agua en la disposición transitoria trigésimo séptima señala que la dirección general de agua realizará un proceso de redistribución de caudales de las cuencas con el apoyo de los gobiernos regionales. Es decir, si se aprueba la constitución el próximo 4 de septiembre esto entra a regir inmediatamente y no va a requerir ley alguna. En minería también es otro elemento que también hay mucho desconocimiento y quisimos hacer un contexto un poco y saber un poco más qué es lo que era la minería de verdad. Creemos que la minería ha permitido una notable ha tenido una notable expansión en los últimos años y ha colaborado sustancialmente con el desarrollo y mejoras de la calidad de vida de todos los chilenos al generar una gran cantidad de empleos inversiones encadenamientos productivos y una significativa y importante recaudación fiscal. Contribuye entre otras cosas con el 12% de los ingresos fiscales en las estadísticas de los últimos 20 años representa el 34% de las inversiones extranjeras el 12% del PIB y si tomamos los encadenamientos productivos llegamos al 18% del PIB el 50% de las exportaciones de Chile y entre el total de exportaciones el cobre representa el 45,6% y el litio el 2% el 27% de la demanda de cobre del mundo era suministrada por Chile en el año 2017 tenemos desafío hay una progresiva disminución de las leyes de los minerales de los racemientos hay conflictos socioambientales y falta reconocimiento de la comunidad hay recientes incertezas jurídicas hay una serie de otras cosas que deberíamos tomar y que están indicadas en el libro que dice la minería del proyecto de la nueva constitución dice el estado tiene el dominio absoluto exclusivo inalienable imprescriptible de todas las minas esto es similar a la constitución actual y en línea con lo propuesto del colegio ingeniero en concesiones mineras en el informe sobre la minería del colegio se recomendó reconocer la posibilidad de otorgar los minerales en concesión abrivados por su exploración y explotación asimismo se sugirió otorgar estas concesiones por resolución judicial la propuesta constitucional nada señaló sobre esta materia lo que implica un debilitamiento de la protección de la concesión ya que permitiría dictar regulaciones que hagan de la concesión un permiso más precario en desarrollo económico el proyecto nueva constitución el derecho de propiedad contiene elementos que resultan consistentes con lo propuesto con el colegio con lo que en la constitución actual pero causa mucha preocupación sin embargo algunos aspectos que el titular tendrá derecho a que se lo indemnice en el justo precio del bien expropiado abriendo un margen amplio de interpretaciones que podría ser mal usado en el futuro la modalidad de pago por su parte que dice que el expropiado podrá reclamar sobre esto en los tribunales el artículo 79 que establece la restitución de tierras indígenas sin condicionarla o una expropiación y ni siquiera a una ley la afectación del derecho a propiedad del artículo 59 que establece que el Estado participará en la plusvalía que genere su acción urbanística nadie sabe cómo se va a hacer eso una serie de normas que establecieron políticas públicas laborales a nivel constitucional que podrían afectar directa e indirectamente a la propiedad de la empresa y a la iniciativa económica como por ejemplo el derecho de los trabajadores sin límites del derecho a participar en las decisiones de las empresas o la extensión de la negociación colectiva en que los trabajadores podrán elegir el nivel en que se desarrolla incluyendo el ramal sectorial y territorial o el derecho a huelga que dispone que las organizaciones sindicales decidan el ámbito de intereses que se ofenderán en la huelga lo que no podrá ser limitado por la ley ya mencionó aquí Gonzalo la iniciativa exclusiva del presidente de la república en materia de gasto público la propuesta en el artículo 206 dice que son leyes de concurrencia presidencial las que roguen directamente gasto del Estado y otras materias debilitando el control del gobierno sobre el gasto fiscal una amenaza relevante a la sostenibilidad fiscal es el artículo 250 que autoriza a los gobiernos regionales a emitir deudas cada región no estará contenida a considerar el global del país para endeudarse pudiendo producir efectos macroeconómicos negativos el banco central autónomo si bien la propuesta en artículo 357 incluyó mantener la autonomía esta podría verse menoscabada en el mismo artículo señala que la ley regularía entre otros los sistemas de control del banco central lo que nos preocupa el artículo 358 establece que el banco central deberá considerar la estabilidad financiera la volatilidad cambiaria la protección del empleo el cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural y los principios que consagre la constitución y la ley sin embargo estos principios si bien son loables pueden haber abiertas contradicción con el objetivo del banco perfectamente medidas de control de estabilidad de precios pueden ser por ejemplo afectar el empleo o el tipo de cambios generando contradicciones el cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural no se relacionan con las fundiciones del banco y podrían generar presiones indebidas a él contribuir al bienestar de la educación y tener presente la orientación de la política y económica del gobierno también podría generar presiones indebidas al banco la destitución de los consejeros por la corte suprema de la solitud de los consejeros del presidente o la mayoría de la cámara de diputados también es preocupante con esto he tratado de hacer un pequeño resumen de la contribución que hicimos en el colegio la verdad que hay mucho más materia aquí que no creo que no habría tiempo para tratarlas pero que son muy interesantes de ver yo quiero agradecerle aquí a la organización de este evento y la verdad que me inspiró mucho esto la biblioteca alejandría hace poco había leído el ensayo este que se lo recomiendo a todos que es el infinito en el junco de Irene Vallejo que trata también sobre la biblioteca alejandría el origen del lenguaje y los libros que la verdad que es muy inspirador para esta nueva que quieren ustedes instituir así que muchas gracias gracias muchas gracias nuevamente a Fernando Echegarría al colegio ingeniero de estar permitiendo esta jornada y que duda cabe que fue un gran desperdicio no haber considerado este gran estudio que hizo el colegio en esos cuatro aspectos que mencionaba Fernando pero sin embargo ese trabajo arduo y de de tanta jerarquía que se hizo no está perdido porque a partir del 5 puede ser una materia que todos vamos a debatir con mayor profundidad y puede quedar en el próximo documento que esperamos se haga bueno ahora me toca presentar que tal vez no necesitaras la presentación porque es una personalidad que nos ha acompañado por largo tiempo y ha tenido una figuración en la sociedad chilena de mucha relevancia como los importantes panelistas pero aún así don Oscar Guillermo Garretón es ingeniero comercial en el área de administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile economista en circunstancia político podríamos mencionar la democracia cristiana fundador del MAPU BPD Partido Socialista y quizás que viene ahora pero también fue ex subsecretario de economía ex diputado de la república ex presidente del metro de la CTC de Lianza y actualmente de FEPASA también es director y consultor de empresa y a mucho orgullo de acuerdo a lo que me dice empresario ha formado no grandes empresas conglomerados que no es su interés sino empresas de mediano y pequeño tamaño que han sido bastante exitosas y han otorgado movilidad social a mucha gente así que muchas gracias a los que vivimos le dejo aquí para que nos ilustre con su conocimiento y experiencia bueno quiero agradecerles a ustedes la invitación y dado tantos expertos en la constitución misma quiero más bien concentrarme en una cierta visión sobre el proceso constituyente que hemos vivido y que forma probablemente de los años más intensos que nos ha tocado vivir digamos en nuestra historia este proceso constitucional que vivimos es inseparable de la crisis que le dio origen fue una forma de hacer volver a causas institucionales una crisis que amenazó desbordarse fuera del sistema incluso fuerzas antisistema como el partido comunista parte del frente amplio y otros creyeron ver una oportunidad para una ruptura revolucionaria en ese momento la renuncia del presidente Piñera se clamaba en las calles y el parlamento vivía un desprestigio sin parangón mientras atizaba el conflicto legitimaba violencia y encontraba requisitos constitucionales para violar la exclusividad presidencial el engasto y precipitar graves distorsiones de la economía nacional que hoy día las estamos pagando todo esto en medio de una situación de un rosario de elecciones digamos que se ocuparon en un gran espacio de tiempo y motivaron también una serie de medidas populistas digamos que forman parte digamos del legado inflacionario que hoy día vivimos esta crisis política institucional es el origen del proceso que hemos vivido en estos años más que un clamor popular originario de un cambio constitucional de alguna manera la 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 primera y fundamental razón para hablar de un fracaso de la convención constituyente no es por el rechazo a artículos específicos de ellos que es lo que es el texto que se somete al previsito sino porque es evidente que no fue capaz de responder a lo que se pedía de ella que era encontrar un cauce institucional para poder volver a mejorar el país dentro de ellos y evitar digamos la crisis institucional que se estaba viviendo o sea es evidente que la convención no fue capaz de encauzar y de salir a la crisis que justificó el acuerdo del quince de noviembre para peor yo diría más bien lo profundizó transformando ese setenta y ocho por ciento que había aprobado el proceso constituyente en una cifra crítica a su proyecto incluso mayor que eso lo digo así porque independiente de los que voten apruebo o rechazo cuando se le pregunta a la gente cuáles aceptan sin cambio el proyecto constitucional es un once por ciento de la población o sea en términos concretos ese setenta y ocho por ciento que aprobó tener un camino constitucional termina hoy día en el proceso con solo un once por ciento que no quiere reformarla sino que acepta como bueno lo que se hizo o sea eso da una medida del fracaso del proceso constituyente que se abrió la composición de la comisión constituyente es hija del clima de prestigio de la política que vivíamos en ese tiempo fueron electos democráticamente eso nadie lo cuestiona pero la opción dominante entre sus miembros no fue en causar democráticamente la crisis sino aprovechar su composición fuertemente antisistema para alimentar un camino constitucional a la revolución o a la refundación el nombre no es mío es de José Rodríguez Elizondo que tiene un libro excelente que se los recomiendo se llama el camino constitucional a la revolución los arrebatos en su conducta y resoluciones fue primero distanciando escandalizando y luego irritando a la ciudadanía con la convención constituyente de ahí del 78% al 11% y de la certeza que se dio a las alturas de febrero o sea cuando con un grupo creamos los amarillos en febrero yo estaba en la carretera austral y conversaba con Warwick y sacamos una declaración éramos un grupito en ese tiempo lo hacíamos teniendo claro que el apruebo ganaba de todas maneras dijera lo que dijera ese era un acierto sentido común en el país y hoy día nos encontramos en este cambio del proceso de que lo más probable es una derrota de la prueba o una victoria y el rechazo en las elecciones del próximo fin de semana o sea en menos de un año y que es lo importante el país cambió sus sentidos comunes hoy más dominados por los temores a la violencia y el terrorismo a los narcos y la crisis económica que lo que eran las demandas en el momento de la explosión o el estallido social de octubre del año 19 es muy impresionante como en un plazo relativamente corto los sentidos comunes de la sociedad cambiaron brutalmente y en eso contribuyó mucho la convención cuyos arrebatos deberíamos agradecerles lo que estamos por el rechazo porque la verdad es que si hubiera sido un poco menos refundacional es probable que hubiera sido muy difícil de que se hubiera podido llegar a la situación actual y la segunda cosa que debemos agradecer yo creo es el cambio de gobierno o sea de alguna manera se ha producido un fenómeno muy especial y es que muchos de los que de alguna manera alentaron la situación de crisis pasaron a ser responsables de ella como autoridades de gobierno y eso cambió rápidamente el cuadro político también de la gente o sea de lo que yo recuerdo de los procesos más acelerados de aumento de la desaprobación a un mandatario ha sido el que ha vivido el presidente Boric en este tiempo que tiene que ver yo diría con la visión ya no desde el alegato contra lo existente sino que la capacidad de lo que ahora había empezado a existir para poder enfrentar y resolver los problemas en síntesis la situación actual es que los contenidos refundacionales del texto de la convención constituyente están chocando abiertamente con la mayoría de la sociedad chilena lo voy a decir una cosa se ha producido un fenómeno que es muy curioso y muy nuevo para todos los que han vivido este país los últimos 50 años en estos dos y es que es por primera vez en que se produce digamos un arco transversal de consenso en torno al rechazo que abarca desde el mundo de centro izquierda hasta la derecha mientras el apruebo queda reducido fundamentalmente sobre todo el apruebo no crítico sino que apruebo digamos entusiasta a un grupo relativamente pequeño de la sociedad chilena es muy porque cerco de lo que yo tengo recuerdo nunca había existido en la sociedad chilena nunca o sea siempre era normal que hubiera un encuentro entre el mundo de izquierda y el mundo de centro izquierda pero que hubiera un acuerdo desde el mundo de centro izquierda hasta el mundo de derecha es una cuestión absolutamente nueva con sus complejidades propias de cómo algunos por ejemplo de los amarillos en los que se apoderaban alegaban de que había llegado alguien de renovación nacional a decirme que ellos tenían los apoderados y yo decía ¿qué vienen a decirme a mí los de RRN? Entonces empezaba a conversar bueno están buscando apoderados para el rechazo o no bueno sí entonces se comienzan a producir incluso yo no digo solamente en las grandes sino que en las actitudes y comunicaciones personales cambios que no eran habituales en la realidad del país ustedes se habrán percatado digamos que este cambio ha provocado en general en los defensores del apruebo también un cambio de estrategia que es muy especial o sea los temas más propiamente refundacionales como plurinacionalidad sistema político derecho de propiedad derechos de agua fin del estado de emergencia etcétera que son el corazón de la reforma que promovieron no existen en el discurso oficial no están en el discurso oficial mostrando digamos en el fondo de alguna manera que hay una cierta conciencia de apruebo de que lo que han promovido no cuenta con simpatía suficientemente importante como para asegurar mayoría asimismo han optado por ocultar y sacar de circulación a convencionales antes estrellas como Daniel Stingo la Machi Lincolau o la señora Loncón más bien se trata de que no aparezcan demasiado en cambio se difunde masivamente la retórica abstracta sobre bondades del texto omitiendo toda referencia a lo que reemplazaba cuando fue rechazado yo les da una cosa ustedes lo deben haber visto los días pasados uno ven en TVN digamos que hay una cosa que es de información sobre la constitución entonces aparece un señor muy sonriente con una cara amable casi tierna que le preguntan sobre derecho y propiedad y entonces se coloca las frases del texto constitucional que dice todo expropiado tendrá derecho a un justo precio por el bien que se le quita entonces tú lo miras en la televisión y te parece estupendo o sea la verdad es lo más amable que efectivamente se le paga un justo precio lo que no dice esa propaganda es por qué se cambió o sea donde decían que tendrá que pagarse al precio de mercado y por el daño que efectivamente se le dio y por anticipado se cambia por esta frase pero en general el tipo de discusión es muy especial porque los argumentos terminan siendo dados por el colegio ingeniero por los del rechazo pero en general no está dando argumentos son fundamentalmente más bien descalificaciones en los cuales por supuesto que esto es de la derecha y para que si no les cuento lo que descalificaciones al mundo centro izquierda que al final es su enemigo fundamental porque todos tienen claro en todo el arco político desde la izquierda a la derecha que si en el fondo no hubiera habido un vuelco digamos que transversalizó el rechazo la verdad que la posibilidad del triunfo del rechazo era muy difícil así las cosas entonces lo del rechazo termina denunciando esta cosa termina diciendo los contenidos dicho esto yo solo voy a reiterar muy escuetamente algunas de las cosas más alarmantes del texto que se somete más que en el contenido del texto en el cual digamos no me quiero meter sino que ciertos conceptos el primero es el de la plurinacionalidad que ya trató y al cual quiero referir copiando casi textual lo que dice nuestro amigo José Rodríguez Elizondo o sea la tesis de la plurinacionalidad para mucha gente se ve como una especie de buena onda hacia los pueblos originarios que lo han pasado tan mal pero no se impiden eso ni tampoco como suele decirse que es igual a lo de Nueva Zelanda o de Australia digamos esta es una tesis de Álvaro García de la plurinera vicepresidente del presidente Bolivia Morales con el objetivo de crear una América plurinacional el primer intento a lo que ustedes muchos de ustedes lo conocen pero lo quiero repetir el primer intento de materializar este acuerdo que fue un evento de Runa Sur organizado por Evo Morales el 21 de diciembre del año 21 en el Cusco donde logró convocar invitado al presidente del Perú Pedro Castillo presidente que comprometió allí la posibilidad de una salida al mar para Bolivia lo cual fue provocó un verdadero remesón en todo el Perú y terminó digamos con una declaración del Congreso peruano de una comisión del Congreso de personas no ingrata para Evo Morales que debió retirarse digamos del Cusco Bolivia y con una declaración de ex cancilleres peruanos encabezados por Alak Wagner el cual denunciaban digamos el intento de construir una nación aymara que llegara digamos hasta la costa del Pacífico para que no nos olvidáramos nosotros de esto digamos la vicepresidenta de Castillo aclaró digamos que la salida al mar no era por territorio peruano esta situación también cuando están hablando están hablando de un cambio de naciones o sea se habla de naciones distintas que en el fondo reemplazan de alguna manera la idea de la nación chilena por un conjunto de naciones con autonomía como se ha explicado aquí política judicial financiera o sea la verdad es que y con territorios propios o sea en el fondo son de verdad naciones bueno esto tuvo otro caso digamos también que estuvo en la prensa digamos que es interesante porque uno se olvida y con estas estas frases parecen no decir nada que es la palabra Walmapu la palabra Walmapu digamos apareció fundamentalmente utilizada por la ministra Siche también por la ministra Vegas que renunció ayer y que puede tener distintos significados pero tiene uno para los grupos radicales y es que es la nación Mapuche que según esos grupos más radicales de Argentina y de Chile cubren nueve provincias de Argentina y tres regiones chilenas yendo desde el Atlántico hasta el Pacífico esta situación provocó incluso una situación bastante incómoda para el presidente Boris cuando estuvo en Argentina digamos hace poco en que tuvo que digamos aclarar de que no tenía ninguna intención de poner en discusión los límites de Chile con Argentina frente a demandas de la prensa argentina o sea en el fondo estamos asistiendo bajo el tema de plurinacionalidad que preocupa a los argentinos que preocupa a los peruanos que porque nosotros miramos digamos con ojo digamos bastante más suave digamos una preocupación real o sea hay un problema bien de fondo en esto y yo lo quiero destacar fundamentalmente por eso por si alguno no tiene claro lo que significa ayer a raíz de la detención de Héctor Yaitul la lonco Juana Calfunado dijo ayer no reconozco la justicia chilena desde Bío Bío al sur es territorio de la nación mapuche o sea en el fondo la discusión de plurinacionalidad no es una discusión inocente sobre un nombre sino que es una visión de cómo es la organización política a la que algunos aspiran y que otros puede que inocentemente no vean bien en cuanto al sistema político muy rápido claramente digamos ha quedado desestivado como planteaba Gonzalo con la desaparición del Senado debilitada las facultades del presidente particularmente la exclusividad del gasto público unicameralismo poderoso etc y un poder judicial que desaparece como nombre y queda sometido a una evaluación y nombramiento donde 8 de sus 14 miembros solamente son jueces voy a mencionar los económicos aunque mencionó partes de ellos en lo económico claramente como dijo también Gonzalo en los proyectos es hostil a la actividad económica privada por de pronto debilita el derecho de propiedad crea incertezas actividades por ejemplo mineras o agrícolas dentro del territorio bajo control de los pueblos originarios extingue desde el momento en que se promulguen los derechos de aguas privadas devaluando introduciendo incertezas quienes las usan lo insólito en este caso de las aguas es que en abril en abril de este año en abril de este año o sea después de que había asumido el presidente por la unanimidad del senado y una mayoría abrumadora de la cámara se aprobó una nueva ley de agua recién el senado bueno agrego que se liberó el uso de la huelga más allá de la negociación colectiva como todos ustedes lo saben también se extiende la creación de empresas públicas incluso a nivel local se coarta la libertad de emprender y también la libertad de elegir tanto en educación como salud y solamente para recordar una cosa que conversábamos antes de la entrada en las encuestas cuando uno pregunta a la gente las razones por las cuales está atemorizada aparece la inflación y la delincuencia pero a mí me sorprendió mucho que aparecía una tercera que era la salud con mucha fuerza y en salud no era el costo de la salud sino que era las listas de espera fundamentalmente y en ese sentido yo me temo que la discusión sobre salud abierta por un sistema único de salud está provocando en la gente un gran temor particularmente con la crisis de las ISAPR que pudiera significar que los 3 millones y tanto de personas atendidas en las ISAPR tenga que pasar a nutrir las listas de espera que ya después de la pandemia pueden haber llegado en algunas enfermedades a dos años solamente para dar un dato que comentamos ayer hay algo que se llama las cajas GES no sé si ustedes las conocen que son las garantías explícitas de salud que da el plan AUGE que tiene 85 patologías digamos como 2500 medicamentos que se entregan a todas las personas que digamos son beneficiarias del plan AUGE bueno por mes se reparten desde el mundo ISAPR 800.000 cajas que son todas ellas distintas a cada uno dependiendo de la patología que tenga o sea estamos hablando de una repartición de 10 millones de cajas más o menos al año nuevas yo solamente le coloco los números para darse cuenta la magnitud de lo que puede significar no solamente en cuerdas de listas de espera sino que en servicios de salud a la población una forma digamos un poco desaprensiva de ver el tema del sistema único de salud yo creo que en eso te puedo decir que aprobar para reformar es una manera de no hacerse cargo de la magnitud de los problemas que contiene el texto constitucional por lo demás quedó de manifiesto que parte de los partidos que estuvieron dispuestos al acuerdo hace unos días atrás ya manifestaron digamos que era discutible que pudieran cumplir los acuerdos como lo dijo el partido comunista fundamentalmente y la prueba en ese sentido no es un camino válido pero el PC y otro actor han manifestado públicamente que no quieren introducir cambio en tanto una enorme mayoría de la sociedad no le gusta el texto ese es un choque sin salida un enfrentamiento entre una parte de los activos políticos con la mayoría de la sociedad y esa cuestión es un conflicto insoluble creo en cambio que el rechazo es el único camino sensato para llegar a esa nueva constitución que un anhelo mayoritario frustrado por la convención constituyente no va a ser fácil si gana el rechazo será necesario construir algo realmente distinto a lo que hemos vivido desde el estallido y lo que fue el inicio del gobierno del presidente tebori ese fue un estallido y un gobierno con una lógica refundacional fundamentalmente y lo que necesitamos ahora es una lógica de mayoría social y política un bloque social y político suficientemente amplio para lograr dos cosas uno una nueva constitución hecha por todos como condición para que sea de todos o sea en ese sentido digamos eso que una tarea que tiene que encabezar el presidente y participar al congreso requiere un tipo mayoría que por definición no es refundacional sino que es un bloque social y político de una amplitud suficiente para tener una nueva constitución y lo segundo un acuerdo nacional social y político público privado única manera para enfrentar la crisis de violencia económica y social que vive Chile o sea es evidente lo está planteando la población la verdad que en muchos de ellos el tema de su rechazo no tiene que ver con que le cae mal un artículo u otro sino que en el fondo son los problemas sociales y los problemas que están viviendo los que los lleva al rechazo y si no hay un acuerdo nacional social y político creo que es extremadamente difícil poder enfrentar esa tarea esto va a significar cambios que yo solamente por citar algunos que hacen la realidad compleja pero entretenida voy a decirlo o sea en el fondo el mundo por citar el partido el mundo centro izquierda está en agua separada hoy día las dos coaliciones que están detrás del gobierno tienen posiciones distintas frente al reformar o no reformar la constitución y también diferencias desde el punto de vista como tratar por ejemplo el tema de la violencia digamos particularmente la macro zona sur y otros o sea vienen cambios desde el punto de vista del cuadro político y también vienen cambios desde el punto de vista yo creo del mundo de derecha yo creo lo digo de paso la derecha vivió una gran tragedia digamos en el último tiempo el yo diría el grueso del mundo de derecha por primaria en que votaron más de un millón de personas optó por privilegiar candidatos que eran más bien moderados candidatos que más bien buscaban digamos una cierta evolución de la derecha hacia una posición más abierta al centro como el caso de la BIN de Desbordes digamos de Ignacio Briones de Sichel y terminó con el más radical de los de todos ya yo tengo la impresión que la búsqueda de la derecha de ese espacio es muy importante también para el mundo empresarial y es que yo creo que podrán cambiar muchas cosas pero el reclamo de un estado social de derecho va a estar presente en lo que es la realidad social futura que tenemos y eso es una cosa que no solamente el mundo político sino también el mundo empresarial tiene que asumir de que algunos errores cometimos para llegar a esta situación que estamos aquí pero bien pero creo que también no basta con los actores políticos por eso mismo en lo social debe participar la sociedad y sus organizaciones y debe participar la empresa privada o sea creo que es indispensable no solamente desde el punto de vista del crecimiento sino que creo que lo peor que podríamos hacer desde el punto de vista de la empresa es estar en una actitud defensiva frente a cambios que van a venir yo creo que lo más razonable esencial y beneficioso sería que fuera muy proactiva la empresa en los temas que tienen que ver con demandas nuevas como la demanda ambiental sostenibilidad derechos sociales y otros y creo que eso es una cosa en que deberíamos estar alerta porque vamos a vivir un escenario cambiante pero así como cambió yo diría más bien para aliviarnos la vida a los que estamos por el rechazo aquí puede cambiar de nuevo en el fondo digamos la única manera de poder asegurar es que efectivamente estos reclamos de la población sean resueltos de mejor manera que ahora y esperar de que Chile salga adelante muchas gracias de nuevo muchas gracias por esa amplia visión generosa sobre todo le recordamos que estamos transmitiendo esto por streaming y los que están participando con esa conexión y los del auditorio pueden hacer consultas las pueden escribir y aquí en el final vamos a poder transmitirle las preguntas a los panelistas ahora nos toca nuestro último panelista Marcelo Castillo que ha tenido la generosidad también de acompañarnos él es abogado a la Pontificia Universidad Católica de Chile magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo tiene diplomado en Recursos de Protección de Forma Penal socio fundador de la Fiscalía de Medio Ambiente FIMA y de la Sociedad de Derecho Ambiental socio de la AIDP y la CIDC que nos va a explicar de qué se trata de esas asociaciones internacionales autor de diversas publicaciones en materia de Derecho Ambiental y Penal incluido su último libro que tenemos al final del panel vamos a regalar a los participantes de acá y a los que están por streaming podemos ofrecerle algunos links nada más Marcelo por favor atento a tu exposición hola buenos días quiero agradecer la invitación al Colegio de Ingenieros y a la Biblioteca de Alejandría a mi amigo también Mauricio Castillo con el cual nos hemos encontrado después de muchos años de la infancia nos conocimos su madre también que está presente acá así que muchas gracias por la invitación a mí me toca la la triste por así decir la exposición de que tienes que contar muchas cosas que quería decir pero las puedo decir porque ya lo dijeron antes Gonzalo y los otros expositores que lo dijeron brillantemente por lo tanto va a ser diría yo bastante atormentada mi exposición porque tengo que reportar muchas cosas que no quiero repetir pero antes de eso quiero hacer como un auto de fe para que se entienda un poco mi posición yo soy vengo del mundo progresista éramos compañeros con Oscar Guillermo Berretón en el MAPU también fundamos el PPD el Partido Socialista es decir tengo un anclaje claramente progresista de izquierda pero no me gusta la radicalidad ni tampoco los extremos políticos y por eso estoy rechazando esta constitución mi partido ha sido el PPD ha sido bastante tolerante por la gente a diferencia de otros que piensan distinto que en mi caso y mi anclaje vuelvo a insistir es de la centro izquierda del Partido de la democracia de socialismo democrático y esto quiero decirlo para que se sepa digamos que yo creo que esto potencia mi posición porque es distinto no es cierto que provenga gente de más de derecha a que una persona como yo de Partido de la democracia sostenga esta posición y dentro de mi auto de fe también quiero decir que también vengo al mundo ambiental estaban las grandes batallas ambientales de Chile del caso Rígle en 1997 el último de los grandes casos fue el caso de Hidroicen en el cual fui abogado de Douglas Tomkins y de todas las organizaciones ambientales también entonces tengo una profunda beta aparte democrática una profunda beta ambiental y ecológica y terminando mi auto de fe también quiero decir que encuentro que son totalmente válidas las dos opciones aprobar o rechazar yo personalmente rechazo me hubiera gustado que probablemente hubiera estado alguna persona de la prueba acá no fue posible pero creo que las dos son opciones democráticas yo considero que en todo caso que la de la prueba es totalmente equivocada por algunas de las razones que voy a expresar primero por materia de orden se dice en los discursos políticos con bastante frecuencia que la constitución de 1980 es la constitución de Pinochet cuestión que premisa que es totalmente falsa porque la constitución que nosotros tenemos en la actualidad es una constitución que ha tenido 60 reformas la primera de ellas se hizo en el año 1989 en la cual se hicieron 54 reformas y cada una de estas 60 reformas la última de las cuales se hizo esta semana justamente para rebajar los quórums de aprobación de las reformas constitucionales ha tenido a su vez muchas derivadas se eliminaron los senadores del SINDAO se elimina el artículo octavo de la construcción política que propiede ciertas ideas políticas se modifican se incorporan los tratados de derechos humanos dentro de los elementos jurídicos interno chileno en fin muchas reformas que la han democratizado por parlamentos democráticos elegidos democráticamente la cámara de diputados senados democráticamente y tenemos también muchos diputados que hoy día por rica encontró esta constitución que en mi opinión es la constitución de la democracia no la constitución de Pinochet que ha jurado cumplirla pero que sin embargo la están torpeando todos los días a través de diversas declaraciones entonces en conclusión la constitución de 1980 con la gran reforma que se presenta en el año 2005 no es la constitución de Pinochet es la constitución de la transición a la democracia y yo creo que todos estamos de acuerdo en un consenso en que tiene que ser cambiada ¿por qué? porque tiene problemas de legitimidad de origen que todos conocemos no nos vamos a entender sobre eso por lo tanto al decirnos que la opción de rechazo significa que vamos a tener la constitución de Pinochet es una premisa totalmente falsa que no tiene ningún acero con la realidad como dije la profundidad y extensión de las reformas que han tenido son enormes hay un libro de un profesor Jaime García Matar que hace una comparación de distintos textos constitucionales y uno puede concluir ahí a ojo de pájaro ¿no es cierto? que de la constitución de Pinochet de 1980 la configuración original solamente queda un 23% esa es como la primera observación que quiero hacer para que toda la gente que por razones sentimentales digamos quiera votar a prueba por este motivo se da cuenta que está totalmente equivocado no me arrediría a decir que es la constitución del agua como alguno yo creo que sería mucho pero sí es la constitución de la transición a la democracia luego la segunda cuestión yo escribo un libro que ya lo mencionaba acá se lo van a hablar a ustedes es que por qué rechazo en la cual explico con muchos detalles no y general me habían dicho trato muchas materias no con tantos detalles que generalmente ustedes lo pueden consultar pero sí con más detalles que en esta exposición en la cual explico por qué yo rechazo y yo creo que uno de los motivos principales es que este proceso constitucional no fue un proceso inclusivo si uno aplica todos los principios que ellos dicen los convencionales en su constitución de inclusividad que se dio democracia etcétera nada de eso se hizo durante la deliberación democrática entonces eso me lleva a mí me llevó a mí personalmente a analizar y hacer un seguimiento del proceso de la convención constituyente y el resultado es que tenemos un proyecto ¿no es cierto? que se funda yo creo que sobre 10 pilares que voy a expresar brevemente voy a anunciar brevemente porque o si no podríamos estar hablando todo el día a los naranjos ¿no es cierto? que estos principios que inspiran esta constitución que es una constitución totalmente refundacional y usando las palabras de Jorge Rodrigo Elizondo también revolucionaria porque en realidad lo que uno va a votar en el 4 de septiembre no es si aprueba o rechaza sino que si uno aprueba una revolución constitucional y administrativa ¿por qué? porque se le cambia el nombre a todo lo que conocemos hoy día como nuestras instituciones clásicas se elimina el Senado se elimina la Cámara de Diputados se le llama Congreso de Diputados y Diputados se elimina el Poder Judicial se pasa a llamar sistema de justicia con todas las críticas que se le han hecho hasta las municipalidades cambian de nombre los gobiernos regionales las regiones pasan a ser autonomías regionales comunas autónomas copiando las denominaciones de la constitución española y bueno y una serie de otras cosas que para qué vamos a hablar de la estructura por el Estado y de las funciones que asume cada una de estas instituciones con estas nuevas denominaciones y se crea una cantidad también de órganos que van a en mi opinión esquilosar al Estado van a generar un enorme gasto fiscal se ha calculado entre 8 y 15 puntos del Producto Interno Bruto que es una enormidad dicen algunos entre 8 mil y bueno 45 mil millones de dólares por ahí por ahí algunas cifras en fin entonces se crea mucha mucha parafernalia con instituciones que en mi opinión aquí solo en el Estado lo hacen menos eficaz y con mucho gasto fiscal pero cuáles son los principios los cuales que lo voy a denunciar brevemente pero me voy a referir especialmente a algunos que me parecen más relegantes primero pasamos de una democracia liberal como la hemos conocido en toda la historia de Chile desde la constitución más antigua a una democracia que yo llamo experimental y por qué llamo experimental porque se meten varias puñas en la estructura del Estado y de los poderes públicos que nunca habíamos conocido algunas de las cuales ya no sé y introduciendo conceptos como la plurinacionalidad lo intercultural lo ecológico lo paritario etcétera que van a atravesar verticalmente toda la estructura del Estado con consecuencias que no conocemos por eso llamo esto un experimento que andean como dijimos todo el concepto de Estado unitario que no solamente se descentraliza se desconcentra sino que se regionaliza entonces vamos a tener un experimento que es sumamente en mi opinión riesgoso para el país el segundo el segundo pilar sobre el cual se construyó este proyecto la refundación del Estado la Nación y la República de Chile que dejan de ser tales ¿no es cierto? antes desde la constitución de 1833 se decía que Chile es una nación una república única indivisible y en este proyecto pasamos a tener 12 naciones 11 están en un seama en la ley indígena y también en la constitución ¿no es cierto? y el pueblo tribal afrodescendiente y esto también tiene consecuencias muy importantes en el tercer pilar sobre la cual se construyó que es el paso de la soberanía nacional a la soberanía popular como dijimos generalmente tomando la declaración de los derechos de los hombres y de los ciudadanos de Francia en Chile los primeros textos constitucionales dicen que la soberanía reside en la nación en el nuevo texto constitucional pasa a residir en el pueblo y ustedes dicen ¿qué rascendencia tiene? bueno tiene mucha trascendencia porque además se habla en el mismo texto constitucional después de pueblos y naciones en plural entonces desde el punto de vista de la soberanía uno empieza a decir a ver tenemos una sola nación un solo pueblo tenemos varios pueblos nacionales y cómo se relaciona con este concepto de plurinacionalidad y esto tiene efectos también verticales en todo el texto constitucional desde el punto de vista de las autonomías ¿no es cierto? regionales desde el punto de vista de la integridad del territorio desde el punto de vista también incluso lingüístico entonces hay una en mi opinión una disolución del concepto de soberanía nacional y la soberanía popular está mal redactada también porque se habla después de pueblos y naciones hace que tengamos ahí una diría yo un principio ¿no es cierto? de dar legitimidad a ciertos procesos de separatismo y secesionismo así un pueblo ¿no es cierto? es parte de la soberanía uno de los 12 pueblos parte de la soberanía ¿no es cierto? ¿por qué no puede tener territorio? ¿por qué no puede tener autogobierno? autodeterminación son derivadas digamos algo de lo cual mencionó nuestro colega Belahunde ¿no es cierto? en su brillante exposición y eso también es otro de los pilares que impira este proceso de texto constitucional luego está el fin de la nación chilena y su cambio por la autora y nacionalidad como bueno ya no va a ser legislativo Chile se considera una nación y ahora pasan a ser varias naciones ¿y qué importancia tiene eso? bueno que primero hay que ver el artículo 24 establece consecuencias muy diría yo severas en la estructuración del Estado ya lo dijimos autonomía idioma educación una cantidad enorme de derechos para los pueblos indígenas que no tienen digamos no tienen el pueblo chileno y acá hay un tema también que es bien interesante que es que la nación chilena no se menciona en ninguna parte la palabra chilena se menciona seis veces y los chileros que de acuerdo con las crónicas de los españoles y también de muchos de los vecinos peruanos los incas Chile existía desde mucho antes de que llegaron los españoles a Chile este era un país según los incas que partía al sur del Perú y llegaba hasta la estrecha magallana y usted me ha dicho ¿dónde hay fuente histórica de esto? bueno cosa de la araucana el poema épico más importante de la época cuando habla de Chile lo hacen esos términos que son los pueblos provincias que están más allá del sur del Perú y llegan hasta la estrecha magallana de ahí se habla de Chile Chile no fue la invención que aparece en 1810 sino que tiene una existencia muy anterior y este concepto de la nación chilena la nación mestiza de la cual yo me siento parte no aparece mencionada aparece diría yo de manera implícita lo cual evidentemente a mí como chileno me molesta y por eso también eso me lleva a votar rechazo también se cambia y está también importante el punto de vista de la cultura de la chilenidad que nosotros todos conocemos tenemos deporte nacional emblemas nacionales canciones folclor etcétera bueno eso pasa a ser de pasamos de la chilenidad chilenidad que es otro de la estructura de este proyecto hacia lo intercultural eso a lo mejor puede estar bien digamos en un país plural pero el tema es que tiene una reducción también en toda la estructura del estado y las consecuencias de eso tampoco las podemos prever también se pasa otro de los pilares sexto pilar del estado unitario al estado regional somos un estado unitario ahora vamos a ser un estado regional que pierde competencia radica competencia y tiene tantas imperfecciones en la configuración de este estado regional que por ejemplo y también de las actuales municipalidades que pasan a ser comunas autónomas que cada de estos estados regionales va a tener perdón autonomía regional va a tener su propio estatuto entonces no vamos a tener una autonomía autonomía regional idéntica en cada una de las regiones que puedan existir en el país sino que van a ser todas distintas hoy día por ejemplo en la ley orgánica constitucional de municipalidades ustedes pueden ver que hay una estructura que es común para todas las municipalidades más de las 300 municipalidades del país están todas estructuradas de la misma manera bueno con esta ley hasta las municipalidades van a poder darse sus propios estatutos entonces eso va a crear un desorden administrativo en mi opinión impresionante y como cada región va a poder crear empresas regionales y va a poder también establecer estatutos aparte como dijimos los estatutos va a poder cobrar tributos también regionales resulta que vamos a tener una configuración estatal totalmente distinta a la de la región del Maule totalmente distinta a las autonomías territoriales también indígenas entonces yo creo o sea visoro con eso sí que se aprueba este proyecto un caos administrativo pero gigantesco también se introduce otro un séptimo pilar que es la igualdad ante la ley que se pasa pero donde la igualdad ante la ley hasta la ambigua igualdad sustantiva en todos los tratados de derechos humanos la igualdad ante la ley es tratada a secas una de las finalidades de acabar por las discriminaciones por los tratos diferenciados por los tratos desiguales pero con este concepto de igualdad sustantiva que se define pésimamente en el borrador del texto constitucional yo creo que se crea un concepto que puede llevar a muchas arbitrariedades discriminaciones y atentar contra la igualdad ante la ley a secas y por qué porque en el fondo en estas acciones afirmativas muchas de las cuales se proclaman en el texto constitucional se puede pasar a llevar la igualdad a secas para favorecer por ejemplo a una disidencia sexual por ejemplo a una minoría indígena etcétera y eso evidentemente que también en mi opinión se contrapone a los tratados internacionales de derechos humanos sobre la materia estamos hablando de tratados bastante antiguos y conceptos bastante antiguos luego también se acaba la unidad de jurisdicción como ropilar y se pasa al pluralismo jurídico esto también lo hemos visto ayer todas las discusiones que habían dicen lo que dice esta constitución este proyecto no es lo que ustedes creen porque va a haber un sistema penal aplicable para hoy oímos la declaración la citó Oscar Guillermo ayer de varias loncos que decían no acá no se aplica la justicia chilena nosotros somos una nación bueno eso va a estar legitimado y reconocido en este texto constitucional por el agravante que el pluralismo jurídico en mi opinión es un retroceso en la humanidad por lo siguiente porque si uno va a los orígenes quiero hacer con esto bastante breve de la revolución francesa antes de la revolución francesa que uno de cuyos ideales que se proponga era la igualdad ante la ley entre ellas había una cantidad impresionante de estatutos de regiones que tenían sus propias leyes sus propias normas los zapateros los burgos tenían sus propias legislaciones y esta igualdad ante la ley se termina con los revolucionarios franceses especialmente con Napoleón por la codificación los códigos establecen leyes que son generales y abstractas aplicables a todos los franceses sea que fueran zapateros el estado llano de los burgos bueno y acá con con este concepto que es bastante débil porque no se define lo que son sistemas jurídicos para cada uno de los pueblos no va a llegar en mi opinión a retroceder 200 años de punto de vista jurídico nos lleva a la indeterminación nos lleva a que la legislación ya no va a ser general y abstracta aplicable a todos los chileros sino que se va a aplicar a cada no cierto pueblo o nación como se hacía antes de la revolución francesa lo cual en mi opinión es un retroceso enorme otro pilar es el paso no cierto de el actual sistema económico que conocemos a un estado ecológico y la el reconocimiento de los derechos de la naturaleza a lo cual me va a un poquito más de atención y finalmente también otro pilar que está implícito no está dicho pero es un pilar que se uno lo puede deducir muchas de las normas de este proyecto es el giro de la iniciativa privada en materia económica al intervencionismo del estado o sea hoy día se promueve al estado como un agente económico bastante robusto a nivel central regional e incluso comunal como dijo Oscar Guillermo con inconsecuencias diría yo impensadas o sea hasta hasta qué nivel va a desarrollar su actividad el estado yo creo que hay algunas que son indiscutibles y hoy día por ejemplo yo podría lanzar una frase polémica por ejemplo el transantiago yo creo que con la cantidad de plata que mete el chico debería ser estatal una empresa estatal no veo que el que sea privada le aporte mucho a su funcionamiento a su eficacia incluso a las tarifas hay una pérdida enorme pero lo dejo planteado ahí me parecería razonable como muchas ciudades europeas de Estados Unidos incluso el transporte público me refiero a propiedad del estado ahí quizás sería una buena un buen lugar pero eso no significa que como principio el estado intervenga en todo sin dimensionar la intensidad la extensión de la intervención económica del estado me parece a mí que es demasiado peligroso y nos puede llevar a como fue el pasado este país que tenía muchas empresas que hacían de todo pero lo hacían mal esos son como los pilares pero me quiero detener en un punto no sé cuánto me queda cinco minutos ya es fantástico perdón por lo rápido que hablo pero tengo que hacer muchas cosas en poco tiempo que es el tema de los derechos a la naturaleza y el estado ecológico yo creo que este es uno de los temas más celebrados por los partidarios de la prueba y lo han dicho muchas columnas de opinión pero yo creo que es de los más pésimamente desarrollados e implementados y les voy a explicar por qué primero la naturaleza desde el punto de vista jurídico no necesita derechos la naturaleza si uno revisa el origen de esta galaxia algunos disputan entre unos tremendos márgenes de error hay 14.500 a 15.000 millones de años de antigüedad la tierra también entre 4.500 y 5.000 millones de antigüedad el fenómeno jurídico ahí con menos de imprecisión tiene 3.000 años más o menos hay un fuego de Amurabi que está en una piedra de Lugre en Francia en una roca basal donde están las primeras normas conocidas de las cuales existe testimonio algunos dicen que los hindúes tienen otras normas de 5.000 o 6.000 años pero va a quedar otra historia todo ese tiempo la naturaleza no ha necesitado derechos y tampoco los va a necesitar ¿por qué? porque el derecho no hay que confundir el derecho como creación jurídica al hombre en que el hombre se relaciona unos con otros con el Estado con su institución etcétera con ciertos deberes que yo comparto deberes éticos de protección de la naturaleza del medio ambiente de los recursos naturales una cosa es tener la obligación ética de defender la naturaleza el deber ético de defender el medio ambiente pero otra cosa distinta es que eso se transforme en derechos porque ¿cómo podría la naturaleza acudir a tribunales a defenderse por sí o por un representante? una cosa totalmente absurda yo creo que esto está desde el punto de vista de las filosofías jurídicas en mi opinión a defesos jurídicos algo totalmente horrible y mal implementado lo que podría uno implementar sí es políticas de protección de la naturaleza y ahí estamos totalmente de acuerdo del medio ambiente de los recursos naturales pero pretender que tengas un derecho que sea sujeto a derechos eso me parece una soberana tontería eso lo podría ser y esto tiene bajadas prácticas en varias cosas primero en lo que se denomina el Estado Ecológico ¿qué es el Estado Ecológico? no está definido en la Constitución en este proyecto de la Constitución no se dice uno podría decir bueno a ver vamos al diccionario de la lengua perteneciente relativo a la ecología y cuando se habla de un producto ecológico se dice aquel que no afecta al medio ambiente entonces uno podría decir que un Estado Ecológico es aquel que no afecta al medio ambiente está bien podríamos decir que esa podría ser una conclusión pero no está en la Constitución es una interpretación que uno hace y ese problema que hay en relación no solamente con el tema ambiental sino que pobre y nacionalidad igualdad todas las cosas siempre está sujeta la interpretación y la interpretación que pretenden muchos de los convencionales que promueven este texto es que nosotros nos compremos esa interpretación que después puede variar de aquí de la A a la Z y eso no es lo que es precisamente no es una Constitución pero volviendo al tema del Estado Ecológico esto tiene derivaciones prácticas los derechos de la naturaleza y a mí uno de los temas que más me preocupa es que en el artículo 103.1 se dice que la naturaleza tiene derecho a que se respire y proteja su existencia a la regeneración a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales los ecosistemas y la biodiversidad y qué pasa por ejemplo cuando tengamos un pueblo sediento y desde el punto de vista de las dinámicas de la naturaleza los acuíferos subterráneos sean necesarios para la naturaleza que vamos a privilegiar la naturaleza o la sed de la población o por ejemplo cuando hay peces en el mar que están no están obviamente en los periodos de vida sino que están en los periodos en que se pueden ser explotados pero para la naturaleza es importante que estén esos peces ahí que vamos a privilegiar los procesos o dinámicas no es cierto naturales o la necesidad de la población entonces son preguntas que no están resueltas y que de resolverlas por la defensoría de la naturaleza que la mencionó por acá evidente cualquiera podría recubrir en nombre de los peces y quiero hacer un pequeño paréntesis esto no es raro porque hay un libro que es de Luke Fechner que se llama el nuevo orden ecológico donde se da cuenta que en la edad media y para la postumería de la edad media había juicios en contra de los insectos había juicios famosos en que se condenaba a los gorgojes que se comían las cosechas en determinadas partes de Francia no es cierto a ser excusados e incluso asesinados no es cierto bueno no queremos llegar a eso pero esto abre la puerta a eso así en mi opinión de absurde y las bajadas que tiene el capítulo 3 sobre precisamente de los bienes de las comunes también naturales y también de la naturaleza no dejan de horrorizar y les voy a explicar por qué porque se crea una categoría que se llama bienes comunes naturales que en mi opinión tratando de hacer una poca historia jurídica la copiaron de un futbolista italiano que se llama Luigi Ferraglioli que hizo esa denominación para referirse a ciertos bienes que eran reunidas a esas características que eran comunes y que eran naturales pero acá con el ingenio chileno de la convención constitucional se le puso también el apelativo de apropiable y inapropiable y uno dice ya interesante puede ser nuestra creatividad chilena pero tiene consecuencias impresionantes o sea por ejemplo al ser las aguas inapropiables las riberas de mar inapropiables el mar el fondo mar también inapropiables que puede ser una declaración jurídica amplia no es cierto retórica pero tiene muchas consecuencias prácticas por ejemplo si uno declara que las aguas son inapropiables eso trae como consecuencia desde el punto de vista práctico que el delito de usurpación de aguas que hoy día sanciona a los que rodan aguas derechos de agua o sacan aguas de fuentes naturales sin autorización o también de un envase etcétera deja de ser delito porque las aguas son inapropiables por lo tanto el delito de usurpación parte de la base que las aguas son inapropiables y se afecta al titular y les cuento yo me imagino la cantidad de líos que vamos a tener hoy día con derechos de aguas constituidos todos los problemas de aguas que hay en el país de usurpación de robo de aguas que va a ocurrir cuando se declaran inapropiables en el país de agricultores o cualquiera persona que está en la cuenca alta sacando aguas sin ningún tipo de restricción por ejemplo es una consecuencia práctica sacaban al no ser el estado al ser inapropiables las playas y el mar y el fondo de mar también como consecuencia de ellos que sacaban las concesiones tal cual como no hacemos de agricultura concesiones de puertos tiene consecuencias en mi opinión inimaginables bueno y también como consecuencia de eso se crean otras categorías de bienes apropiables a las cuales no me referiré ustedes pueden leerlo en mi libro que algunos bueno creo que lo tienen todo con más detalles pero tiene también consecuencias muy importantes en recursos naturales que no se mencionan en ninguno de los artículos de los proyectos en dos minutos en ninguno de los proyectos se pone fin por ejemplo a los derechos de agua yo creo que el problema que tenemos en Chile y en el mundo es una disminución brutal de los stock de agua de la cantidad de agua disponible ¿no es cierto? y también dificultad de acceso al agua el problema es que si uno elimina la pregunta es si uno elimina los derechos de agua ¿va a haber más agua disponible? la respuesta es que no o sea el tema es si las autorizaciones administrativas que el régimen jurídico que se establece va a asegurar un mayor acceso disponible a agua la respuesta es que no porque esto va a estar agravado porque existe indeterminación respecto a estos derechos perdón respecto a estas autorizaciones administrativas no sabemos lo que es que van a ser otorgadas por una agencia nacional del agua que a su vez va a a través del funcionario de turno determinar los caudales que va a poder ocupar cada persona lo cual evidentemente genera mucha incertidumbre imagínense ustedes un agricultor el dueño al que quiera construir un embalse o sea aquí les cuento digamos las incertidumbres que va a tener para acceder al agua sacada también relacionado lo mencionó Fernando ¿sí? el tema de las concesiones mineras las concesiones mineras las facultades de cargar y caber son concesiones que vienen desde el derecho romano y en esta constitución simplemente se eliminan y también se crea un estatuto que no sabemos siendo Chile un país minero una inmigración de una tremenda irresponsabilidad y para terminar también relacionado con este con este tema yo diría que la la perla que tenemos digamos en este texto constitucional es que se crea en la disposición 37ª transitoria una comisión de transición ecológica que es algo que nadie sabe lo que es y dice que se creará una comisión ¿no es cierto? para esos fines para que se en definitiva se transite supuestamente del actual estado económico social que tenemos hacia una transición ecológica y uno ustedes van a preguntar ¿qué es lo que es eso? no sé ustedes tampoco lo saben y es designado por el presidente de la república no está sujeto a ninguna ley y eso también genera mucha incertidumbre bueno estos son algunos de los motivos por los cuales yo rechazo claramente así que muchas gracias bien agradecemos todas las intervenciones creo que han sido extraordinariamente interesantes y ilustrativas y hasta el momento me parece que nos hemos recibido por el streaming consultas así es que yo le ofrezco a ustedes a todos aquí presentes si tienen alguna pregunta respecto a las exposiciones para que la puedan contestar los los ponentes bueno si si no hay alguna pregunta más al respecto bueno después agradecido a los expositores agradezco también al colegio ingeniero en la presencia de su vicepresidente acá que nos haya facilitado usar este este lugar que ha sido un marco bastante bueno importante para esta exposición y a nombre de de la biblioteca de Alejandría les quiero también dar un pequeño presente a los expositores en agradecimiento a los a su presencia acá y al tiempo que nos han entregado esto que va es un aporte digamos al conocimiento del del pensamiento de los ingenieros en torno al tema de la constitución que un libro que sacaban ya lo contamos recién se acaba de lanzar hoy día en la mañana temprano y y reunifica algunos de los conceptos o sea en general los conceptos que que presentó nuestro vicepresidente don Fernando Echeverría así que muchas gracias a todos los invitamos en un café y a los que quieran servirse gracias 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 por ver el video.